¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva aventura catódica en este episodio llamado Rayos Catódicos, el episodio... ¡Oh, Lizy! 3.37 Listo, ya tenemos el nombre programa Rayos Catódicos, el episodio Listo, lo voy a anotar Se llama así, porque sí, porque lo acabamos de definir ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es la pregunta Así es Acá se encuentra Sativa con nosotros Sí, Sativa el perro está entre nosotros Ya saben quiénes somos Estamos en nuestra pelotura hace demasiado tiempo Sí Y bueno, aquí estamos Una vez más Hoy tuve visitas en mi casa Y yo les dije, como diciendo, se pueden ir yendo No, si hoy a la noche grabo el podcast Ah, tu podcast, qué sé yo Decime cuál es, me dice una amiga De una amiga Y le digo No, me dice Ahí te empecé a seguir Estás en Spotify Sí, ahí te empecé a seguir Me muestra, dice Tony Gannem siguiendo Digo, no Vas a escuchar la música que escucho yo Ese soy yo Igual, mejor Mejor, bastante mejor Déjalo ahí Le digo, no, Rayos Catódicos Se fija y dice Ah, pero cada episodio dura como 3 horas Eso es bueno y malo a la vez Porque es como que Nos protege Sí, sí Porque es como tan difícil Nadie va a escuchar todo esto Yo re especulo con esas cosas Es tan difícil entrar Por eso en la primera hora no tenemos que decir Ninguna grosería Sí, lo re respetamos Nos vamos al pasto tipo en el tercer blog Sí Ahí ya se fueron todos Claro Pero sí, es como que Hay tanta Hay mucho ya material De rayos Sí Producido en internet Material Horas y horas y horas de Explicando cómo funcionan las teletubes Sí, sí, sí Increíble data Y es como Qué sé yo Ponele que Es imposible que alguien se enoje O nos cancele o algo Porque es como Che, lo que dijeron una vez ¿Cuándo fue? No me acuerdo No sé si No sé si es imposible A ver cuál es el episodio Si lo pasan dura tres horas No, olvidate Igual hay gente que igual Le mete, se empecina Y encuentra las cosas Y dice No, ustedes en el episodio 524 En el minuto 82 Dijeron que Así Pero bueno En el futuro En el futuro Diremos tal cosa Sí ¿Qué diremos en el futuro? Nadie lo sabe Nadie lo sabe Capaz toda la vuelta Y nos volvemos ultra cancelables En el episodio 524 Dijeron que Que hay que matar A todas las minorías Bueno, pero era otra época Claro Se usaba mucho eso Depende de a qué llames Depende de a qué llames El futuro El futuro inmediato Vamos a hablar de cafecito De noticia virga De los saluditos Sí No llegó hace rato igual Sí, sí Sí señor ¿Soy yo o...? Han pasado cosas muy serias Esta noche acá Sí Esa cosa seria que ha pasado Este es un momento radial de esos ¿Soy yo o hay algo raro con las luces? Sí No son mis cataratas Está la luz titilando Está fliqueando Por ejemplo Por decir así Y también hay algo raro con mi retorno Que no está Retornando No está retornando O la tablet No está retornando Proba a tocar El K Ahí va Ahora sí Ahora sí Antes era solo una ida No es un retorno No, el eterno retorno Estas son cosas que no te pasan Con un micrófono Con un auricular Bluetooth De que tenés que Tipo apretar un poco Girar un poco la conexión Sí, pero tiene sus quilombos el Bluetooth Sí, obvio Un ejemplo Cargarlo ¿Eh? Cargarlo Cargarlo es uno Otro que me pasa en el gimnasio seguido Como sigue funcionando Me voy al otro piso a hacer cosa Y dejo el celular en la bicicleta Ah, a ver Sí, eso es un pillo Y agarro y me empiezo a tocar Y digo Uy, ¿dónde está? Y te empezás a tocar Me empiezo a tocar ahí Y me dicen Che, pero Y digo, pero estoy triste porque no encuentro mi celular Así es como lo manejo Viste como es esta generación No podés escrolear dos segundos en el celular Necesitas La ansiedad te come Y sí, es así Hay que meterte mano Pero Es un arma de doble filo Porque con los cables no te pasan esas cosas En cambio con eso sí Más de una vez Fui corriendo al otro piso Me lo choré o algo Digo Sigo escuchando la música Pero dejaste el celular Buen alcance Es atendido Y lo dejo apoyado ahí en la bicicleta Y no me doy cuenta Y termino de hacer los ejercicios Y me levanto Agarro la botellita Y me olvido Y sigue sonando Entonces Lo mismo le pasó Cuando me fui a Inglaterra Este año Una chica Íbamos en un micro Y la chica también Estaba escuchando música con los bluetooth Y parece que dejó el celular apoyado en el asiento El micro era más picante Y se bajó del micro Seguía de la música Entonces no se cuesta Hasta que en un momento Dejó de funcionar la música Porque ya se fue a la mierda el micro Y ahí nos dijo Ay, ¿saben para dónde iba el micro? ¿Dónde terminaba? ¿Qué sé yo? Porque dejé el celular Estaba de reses Pero digo Qué garrón que te pases Que tipo Seguís escuchando Seguís escuchando Hasta que en un momento Se fue tan lejos Ahí te tocas el bolsillo Y es micro infarto Igual muy primer mundo Eso de Estaba en el colectivo Y dejé apoyado El teléfono No existe Bueno Yo lo dejo en la bicicleta El coso Bueno, pero en el gimnasio Es como un microclima Está todo bien Está todo bien En el gimnasio Nunca me pasó En mis años Y años De que choré O haber visto Que a alguien le choré No, a mí tampoco no Es raro Es muy raro Igual hay mucha confianza La gente deja las cosas así nomás Te metes en un quilombo Si vas a buscar Pleitos ahí Y te van a Reacomodar la cara Depende Nosotros que somos Hipergrosos ¿Quién se va a meter Con nosotros? Claro Todo su ole Su ole Si, si, si Te lo robé yo Y ¿Qué vas a hacer? ¿Pelotudito? ¿Querés que llame a Jover? ¿Te cagamos a trompada? Eso No es que Jover Te caga palos Sí, sí Pero ahí lo llamo Con solamente observar Mis increíbles músculos Ya corren Te defecarás ¿Alguna vez te cagaste a piña Jover? No No, no Yo tampoco Nunca me pasó Qué pacífico Somos tres chabones muy Poco Mayor la fiesta de egresados Poco masculinos Tradicionalmente ¿Qué? ¿Qué decís? No se hacen más esos chistes ahora Por favor No No, pero Poco Son bastante tranqui Los virguitos Somos los que más Zafamos de Yo me acuerdo Cuando entré a laburar En En IBM Que era zona norte Todos chetos Todos tenían anécdotas De tipo de rugby Y una vez estábamos en patota Y nos cagamos a palos Y esto y lo otro Y me aburrían Todos A mí nunca me pasó eso A mí me ha pasado Ser provocado Obvio que estaba en mi casa Viendo Dragon Ball Obvio que no me iba a pasar Ser provocado por rugby Me ha pasado Pero no entré No entré en la gresca Porque dije Yo soy más inteligente Que estos chicos Inadaptados Y también Salgo perdiendo Si me cago otro Claro Me han tirado Tipo algún vaso Por la espalda Tipo yo me apoyado En la barra Y que me peguen En la espalda Y así un rugby Tipo haciendo gestitos Y todo Digo anda a cagar Que me voy a meter En esa Si me cago piñas En una Pero éramos como 40 contra 40 Y uno tira una piñita Cuando está Tipo sin ningún riesgo De nada Por atrás Pero nada más Pero nada más Bueno A vos te puso una buena trompada El cordón de la vereda El cordón de la vereda Me golpeó duro No le hice nada Totalmente Un poco de gravedad En el colegio Si capaz me pelé Con un amiguito Nos tiramos unas Trompaditas de mentiras Eso es un empujoncito Cosita de Nada Eso no cuenta Pelea en la calle Con desconocido Yo digo street fighter Claro Tiene que haber A Duken Tiene que ser Tipo con un desconocido Claro Y ponerte en poses Tipo Ryu Ponerte en poses Tipo Ryu Antes de arrancar a pelear Bien Para que te caen Bien a palos Claro Si así Estás tirando el taunt Y te rompen un botellazo A la cabeza Claro Si pero es raro eso O sea La trompada Tipo así Piñas en la cara Y esas cosas Es raro No sé si es tan raro Depende de que tan Por donde te muevas Si si Yo imagino que si sos Ponele taxista Si Tenés una de esas por semana Pasa que No son muy Estéticamente Apreciables Esas peleas Porque No son como las películas Obvio que no Estéticamente apreciables No es una coreografía De Jet Li Claro El tachilo tiene una pata Y se le ve la raya del culo Y el otro le trata De devolver una piña Y se cae solo Claro La pelea de Mauro Es así Claro Samir pega una piña Y se le desajusta La camisa Que tenía metida adentro Se lee toda la bucerda Ahí volando Sí Claro Esas cosas No son muy estéticas Que digamos Y suele tener mucho de eso De tiras al aire Y entra Un cuarto de piña Y no es muy espectacular Ni tampoco se entiende mucho La dimensión de los golpes Pues como No y es raro Apenas lo tocó Y después lo ves El otro está todo destruido De lejos no se ve El impacto de la piña Incluso las pelas de boxeo Que dicen Uy como se la puso Y no es como Rocky El otro estaba viendo Rocky Y es tipo No se cubren nunca Es tipo El otro es un puchimo En la cara Golpea Golpea Así Toda la pelea Nunca se cubrieron O sea Son la gente menos profesional Del mundo No se ve inventado Sí No se ve inventado Pero después Es una pelea de verdad De boxeo Y es tipo Le pega justo cuando Están medio agarrándose Los dos No se ve bien Que pasó Sí Sí O es medio raro Pero se ve muy potente Claro En el boxeo Me pasa mucho eso De que veo piñas Que decís Le entra así un poquito Y le roza la pera Y el chabón Se desvanece Y se trozo En un flan Sí Y los comentaristas Increíble Michael Lo que ha hecho Lo rozó Y después ves Que se pone Una tropada En medio de la cara Con toda la fuerza Del mundo Y el chabón Y el chabón Se banca bien Es muy raro Por ahí lo desestabiliza Que hace perder el equilibrio Sí, no, obvio La piña que entra Bien entrada Bien ponida Te manda Para dormir la siesta Sí, sí En la mandíbula El otro día Estaba El viernes en la noche Fue un bar Con Darita Y estaban dando el boxeo Y dije Me gustaría Ser un Viejo cagado Ser un viejo Que toma un whisky Y mira el boxeo Mi tío hacía eso siempre Lo deben re disfrutar Pero nada Mi tío tenía Sos Virgo Castorcito Vos tenés que ir a beber Un Hajime no Hipo Claro, bueno Tomando un wiki Tomando un sake Yo tengo amigos Que ya lo hacen Tipo sábado De noche de space De boxeo Eso lo hacían Mi tío Lo hacían Claro La publicidad Cuando se apaga la luz Se enciende gimonte Claro Se compran una buena birrita Un buen whiskycito Y se quedan viendo Alguna pelea buena Eso es lo que tiene de bueno Que te gusten Los deportes Que la disfrutas Que Yo ahora estoy En modo full Estoy tan En modo termo mundial Termo Stanley O Lumilagro No, Lumilagro Más Nacional Estoy tan termo Estoy viendo todo Pero también Porque tengo amigos Que tipo en el chat WhatsApp las 24 horas Con chiste Te manijean Estamos en un pro De metidos 10 Y hay guita de por medio Entonces cualquier partido Pelotudo Es tipo Gales, Estados Unidos Estábamos No, terminaron Así Pero estoy tan termo Que hoy Puse la alarma 7 de la mañana Porque digo Creo que hoy juega Senegal Holanda A las 7 de la mañana Creo Lo pongo Estaba durmiendo Suena Dije Uh, listo Pum Prendo la televisión Te hice No lo dan Digo Lo dan en la TV pública En uno de los dos Lo dan seguro Pongo en la TV pública Tipo Buen día Argentinos Vamos a ver Cómo está la temperatura En la ciudad de Buenos Aires Digo ¿Qué? Pero es la hora Digo ¿Dónde está el partido? Direct TV capaz compró Derechos de algunos partidos Y nos están cagando No sé qué Empecé a revisar todo Digo Mejor me veo en el fixture A ver Si hay Lo más fácil Que tendría que haber hecho Al principio De ayer Tendría que haber hecho Sí, sí, sí Antes de poner la alarma Y empiezo a ver así Y digo Ah, no Es el único día Que no hay partido A las 7 de la mañana Y me dio tanta bronca Ahora me levantó Que no me pudo dormir de nuevo Entonces seguí Mirá, ahora entendés Lo que voy a pasar yo mañana Claro En el partido Pero vos ya sabés Que va a pasar eso Es muy diferente Mirá, Antonio Me chupo un huevo Que vos le hayas pasado mal Lo que quiero saber Es qué opinó tu mujer El único feriado No, porque yo Estaba durmiendo en el living yo Ah, te echó Como el niño Está durmiendo en la habitación Yo dije Bueno, me pongo en el living Y me duermo con Erico Y ya fue Y no me pude dormir más Después De la bronca Digo, qué pelotudo El primer partido del día Es a las 10 No a las 7 Qué pelotudo Bueno, arrancaste tempranito Es un mateico Pero no Pero te tratás de dormir de nuevo Y pasan las horas Y no estás pudiendo Sí, es lo que me va a pasar A mí mañana Yo mañana Me voy a poner la alarma Olvídate de dormir Me voy a poner la alarma A las 7 Porque no me quiero despertar Con un grito de gol Todo sobresaltado Y si sale 0 a 0 el partido Te querés matar Te levantaste a las 7 No, no puede Alguna jugada Van a gritar Tipo Y si no pasa nada ¿Cómo no va a pasar nada? No hay ninguna emoción Es lo más improbable ¿En qué país estamos? Pero bueno Pero hay una jugada Que le pasa cerca Algo La gente está muy hypeada Va a gritar lo que sea Inglaterra irá Hoy terminó 6 a 2 Imaginate si mañana pasa Mierda Ya está Tipo, tenés No, pero me despierto Y algo voy a hacer Me pongo a jugar un jueguito Algo Ya está El tema es que no me despierto El tema es despertarme Por mi propio Motos propios ¿Pero ya has tenido Antecedentes de eso En tu cuarto De algún partido Que se escuche Cuando gritan ¿O sospechas que va a pasar? No, boludo Está aislado Está todo el país gritando El gol de Messi Y no se ha escuchado nada En mi casa Todo formalizado Pero quizá el pulmón No sé No da Se va a recontraescuchar Pero boludo De todo el edificio gritando De todo el edificio al lado Todo Ni siquiera es que juega Boca River Y hay más grito De lo normal Esto es Es fase de grupo Todavía no es lo peor Porque no es eliminatorio Fase de grupo Me quedo más tranquilo Bueno Pero igual es el primer partido Y la gente tiene ganas De vivirla Mañana te cuento Qué tanto se escuchó Sí, sí Yo todavía no escuché No existe que no se escuche Nada de los vecinos Van cuatro partidos mundial No había ningún sacado Gritar un gol de Holanda O de Ecuador O de nada Por ahora Pero puede pasar De Uruguay por ejemplo Estás jugando a Uruguay Capaz tenés un uruguayo Bueno Pero si grites un gol de Holanda Tenés problemas O sos holandés O jugaste en el pro Hoy me arre Hoy puse Que ganaba 1 a 0 Holanda 8 minutos De tiempo adicionado Y digo Terminalo Ya está Terminalo Gol de Holanda De nuevo 2 a 0 Si le pegás exactamente En el número Te da más puntos Me querían matar Qué cosa Digo Terminalo la concha Bueno Que no gane más Holanda Algo que pasa siempre En el fútbol Son esas cosas El otro día Un amigo me dice Che ¿Estás viendo el partido De Racing? Ni sabía que estabas jugando Racing Tigre Por el trofeo de campeones Era como una especie De semifinal Antes de jugar La final con Boca Ni sabía que estabas jugando Me dice ¿Estás viendo el partido De Racing Tigre? Digo no A ver Lo puse Y me empecé a hacer mala sangre Digo Hace 10 minutos No sabía ni Que existía esto Ese es el fútbol Igual En proporción Porque yo a veces digo Me gustaría que me guste A veces Fantaseo Con que digo Si me gustara el fútbol Tendría un plan para el domingo En vez de deprimirme Pero La mala sangre Es mayor Que la alegría Me parece Porque sobre todo Si sos de Racing O sos de BLE Papá No Siempre Siempre es así O sea Nadie gana más Ni siquiera el Barcelona De Messi En su mejor momento Bueno Ahí puede ser Ahí ganaban Y si ganás Y si ganás Y es muy peleado Igual te hiciste mala sangre Si obvio Si ganás así En el último minuto Sufrí dos horas Para una alegría Fontana Rosa decía La única forma En que yo disfruto del fútbol Es que Rosario Central Su club Vaya ganando 4 a 0 Y quede un minuto de partido La única forma De que yo esté Me relaje a disfrutar Algo mínimamente El mundial yo disfruto En la fase de grupos Y todo Porque todavía no Todavía no juega Argentina Pero son NN Tipo Si Es lo que más me gusta Uganda Chile Si es lo que más me gusta Juega Argentina Sufro boludo Sufro todo el tiempo Es un embol Tenés que hacer como El boxeo me gusta Porque tipo Estás viendo dos chavones Que se están cagando a palos Y no te importa ninguno Salvo que te importa alguno No te tiene que importar Donde te empiezan a Caer bien Y lo empiezas a ver seguido Tenés que hacer un termo Decir Mira como se están matando Así El boxeo también es raro Porque a mi los deportes Están violentos Es muy violento Hay gente que dice Que es muy estratégico Que una vez que lo aprendes a ver Es un ajedrez Te lo creo Pero no dejan de ser Dos señores Están desfigurando la cara Dejame de joder La última pelea que vi boxeo La otra vez me enganché Con este El hermano del Del streamer este Que se fue a Japón A armar quilombo ¿Se acuerdan de ese streamer Yanky? Bueno El hermano de ese Parece que boxea Organiza Pelas de boxeo Es muy streamer Así Está medio de moda Últimamente posta ¿No? Hasta Hasta Arin De los Game Grumps Porque hubo un torneo De streamers O algo así Qué boludez Bueno Se pelleó Organizamos acá Tipo con Dieguito Ya lo hablamos esto Ya lo hemos tirado Sí Bueno Y no sé si te van a detener Daño cerebral Por eso Habíamos dicho Que un buen match Sería Goldstein Diegote Sí No Pero Diegote Es más grande Por si no saben quién es Diegote Es más grande No lo sé Sí tiene 40 Y Sí bueno No es más alto Sí 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 Bueno Pero en la categoría Entran En la categoría Entran todos Ya fue Y te estoy pensando Alguno así grandote Como Diegote No sé No sé El de jugando con Natalia Ese Puede ser Puede ser Lo veo Bueno Este hermano De Aaron Paul No sé cómo mierda Se llama Sí Peleaba contra Sí Peleaban Era una pelea de boxeo Pero peleaba contra Un campeón Brasilero De todas las artes marciales Que existen Más o menos Ah Traca O sea De hecho Uno hacía boxeo El otro Pero hacía todas las artes marciales Y Sí Al principio Entró así Con robots Atrás Todo el show Con la capuchita dorada Y toda la bola Y en el tercer round Estaba con todo despeinado Sangrando Y obvio Siendo dientes Es mucho Es un montón Es un montón Sí No entiendo realmente El atractivo Si sos Boxeador profesional Y esa es tu carrera Y lo que sea Ok Pero si sos streamer ¿Por qué querés ir a cagarte A dos rompadas en la cara? Sí Porque No sé No sé por qué está de moda Ante los streamers No es un solo torneo Esto no era ese torneo No sé Prefiero el torneo Del globo de Ibai El globo de oro Así se tiene que llevar Así que bien Ha empezado la fiebre Del mundial Estamos reviviendo Lo que te iba a decir Castorcito Vos tenés que hacer El pro de Antonio Así vas a sentirte Invertido En esos partidos Sí Sí Pero El pro de es una re lotería No es que por saber más Te va mejor No Pero me daría paja Ver los partidos O sea Sería como Porque el pro de automáticamente Te lo actualiza Es una app Que es una verga Pero es una Pero si no me voy a emocionar ¿Qué sentido tiene? Y no Es como al final del día A ver cómo salieron Mis partidos del pro de Ah Mira Pero la joda De que hayas puesto plata En eso Es que te genere La emoción De ver Si vas a ganarla O perderla O sea Son buenos partidos Porque son los mejores jugadores del mundo No es que está jugando Nueva Chicago Contra el mediante Brown ¿Y vos Jover Vas a ver El partido O los partidos De Argentina ¿Cuál es tu plan Para mañana? Mi plan es escuchar Los goles Por la ventana Y ver Canadá ¿Vas a intentar Seguir durmiendo? Es una buena pregunta Capaz Jover No se despierta Con los ruidos Te lo dejas chicas Me han despertado Hace poco estaban Haciendo obras En el depto de abajo Y me han despertado Con quilombos Obras de teatro Tipo ensayar Exactamente Obras sanitarias No se que voy a hacer Creo que voy a Intentar hacer mi vida normal Y ver que sucede Y si me despiertan Con un gol Bueno Capaz te perdés Seguir durmiendo Es tu primer mundial Como freelance Y es mi primer mundial Como empleado Sí How the turn tables Pues me puse a pensar Y todos los otros mundiales O fui freelance O justo No estaba trabajando Y bueno O era menor de edad Así que Voy a experimentar Que se siente Tampoco va a ser un gran cambio No No Pero como es a las 10 de la mañana Muchos partidos Son horas muertas Bueno Yo directamente voy a Ver el partido Yo tengo esa pregunta Entre comillas Mañana tenemos un partido A las 7 Después hay otro a las 10 Después otro a la 1 Y después otro a las 4 ¿Hay más partidos A las 7 de la mañana A otros días? De Argentina De Argentina No No fase de grupos De Argentina Tenés los que siguen Los que se sabe Cuando se van a jugar A las 10 de la mañana Y a las 4 de la tarde El sábado A las 4 contra México Bueno Me sirven que sea a las 10 Porque así me despiertan Sí A las 10 Suena la alarma Suenan los gritos A las 10 no me jode Pero a las 7 Es mucho Bueno Pero es una sola vez Me hace acordar A Corea-Japón Que era a 4 de la mañana Era a 4 de la mañana A 3 de la mañana Sí Ese fue el último mundial Que vi Eso sí Lo veía Que me acuerdo Estar en la cama Viendo el partido Este Pero era que te despertabas A ese día de largo Te estabas por ir a acostar No, no Creo que el último Que se jugó Que eliminaron A la selección Fue 6 de la mañana Y terminó Terminó Y después fue del colegio Y la cara de horto Que había ese día Contra Suecia Es peor mundial de la historia Para nosotros El mejor No digas eso Que la gente después te odia El mejor por si me aguta Digo, no Ni siquiera la canción oficial El mejor por el equipo que ganó Que me re alegro por ellos ¿Quién sabe lo que fue en 2002? ¿Brasil? No sé ¿Brasil? Creo que Brasil Seguramente Vos sos muy fan de Brasil Siempre fuiste fan de Brasil Sí Nunca fui pero Te gustó mucho su cultura Todo A vos también Mucho A mí Yo soy una persona Me fascina que estén ahí bailando en la calle Me encanta Samba de Janeiro Esa alegría desbordante Sin ningún motivo Me fascina De los brasileños No, así que bueno Eso haré de mi vida Espero que sirva Como para que Bueno, que es los días Que juegue la selección Igual Va más tranquito Más relajado A nivel laboral Claro Eso es lo que tiene de bueno De que están todos en otra Igual el laburo en el que estoy Es bastante relajado De por sí No es que me están exigiendo Este Pegándome con un látigo Y estoy rogando Que aparezca un partido Que me haga frenar Te estás rasgando los huevos No No Estoy animando Muy a conciencia Y bueno A ver este keyframecito 48 horas Es lindo Animar todos los días Es muy lindo Sentarse Con el matecito A mover keyframes Todos los días Es la cosa linda Volviste al matecito A la tarde Que le hago matecito Porque es más compañero Para procesos largos En la animación Y porque no quiero tomar Tanto café Está muy bien Entonces clavo Mañana café Tarde Mate Con Me recagaron En el supermercado No traen más las pepas Que descubrí unas pepas No Ideales Y no las traen más Terepin No 9 de oro Integrales Pepas marca Schnauzer Están buenas La cantidad que venía El paquete Estaba bien Se conseguían en el día Que tengo ahí cerca de casa Ahora ya no Ya no están Probé las del día Están bien Pero No es lo mismo Y las del día Son las más fresquitas Si probás una de ayer La de ayer ya no Están más duras ¿Cuál se había recomendado El de Schnauz? Terepin 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 Pero no sé Las de oro integrales Son como más llenadoras O capaz me hace pensar Que estoy comiendo más sano Porque son integrales Mirá que sano Que como Ay que sano Que sanito Así que sigue Es muy lindo animar Estoy también animando Dándole a la animeta a mano ¿Te estás animando? En el Estoy animando animar Una moneda En el iPad Con una programita ¿Cuál? Uno que se llama Rough Animator Que está muy bueno Y es muy barato De comprar ¿Rough? ¿O Rough? ¿Rough? Rough Animator Sale 4 dólares Única vez que lo pagás Te queda para siempre ¿Qué está? En tu casa Adobe En tu cara Adobe A tu casa En tu cara Y en tu casa A tu casa de Adobe A tu cara Que te cobra todos los meses Bueno ¿Estás haciendo animaciones Para enchar los huevitos? ¿O estás haciendo algo específico? No Para practicar cosas Así Tique tique Y es mil cómodo Animar en la tablet Muy cómodo El programa está bueno Es fácil de usar Notable viniendo De alguien que tiene Una Wascom Sí Pero ¿Sabes qué? No sé Nunca Los programas Que hay para animar Es como que no me pude Hacer amigo de ninguno Y la practicidad Que tiene este Que es bien simple El que más me gustó Para animar En el PC Que es como el más sencillo De todos Es uno que se llama Krita Que en realidad es para dibujar Pero tiene una buena línea de tiempo Como Photoshop Que es una BR Si Photoshop tuviera Una buena línea de tiempo Estaría buenísimo No la tiene ¿Por qué? No sé Es Photoshop Será programas más de Adobe Que usan líneas de tiempo ¿Por qué no la pueden? Y son todas distintas Sí Esas cosas No son ni entendidas Y porque Adobe Es un rejunte de cosas Boludo No está pensado Pero empezá a unificar cosas No puede ser que el mismo comando La gente se te va a quejar Pero la misma cosa En Illustrator y en Photoshop Sala con diferentes comandos Por ejemplo Es una estupidez Yo no entiendo Cómo lo hacen para unificar Los shortcuts Pero entiendo que debe ser Porque la gente Se les va a parar de manos Si les cambian todo Bueno pero Photoshop no tiene línea de tiempo Ponele una decente Tiene una Y pasa que La excusa Tiene una Pero todo el mundo dice Que es chota Aprovechá No sé Copial Aunque sea la del Flash Y bueno Y para excusa Va a ser esa Te van a decir Usá Flash O usá After Effects Si querés usar algo Animado Ah Qué verga Qué verga Bueno no sé Sí hay programas De animación En PC Para mí son innecesariamente complejos Está el Toon Boom Que para mí es Es muy profesional quizás Es demasiado complejo Para Para boludear Claro Para boludear Y tirar dibujos así Uno atrás del otro Y que tenga un Onion King Para Onion Para eso Y que tenga Boludeces Y nada más No necesito gran cosa Así que bueno Nada Cosas Si no para boludear No necesitas demasiado Hay Neil igual Hay muchos programas Capaz hay alguno que Está Clip Studio También que tiene Está este Está el otro Está TV Paint Bueno Adobe sigue choreando Con el El nuevo Flash Es Animation ¿Cómo se llama? Animate Animate Adobe Chorear es lo último Que voy a dejar de hacer Hace poco salió una noticia De que No sé Cómo Tenés que pagar Para usar los colores de Pantone En Photoshop ¿Dónde a cagar? Tipo Para abrir la Pantone Y decir ¿Quiero este? No, no es que Tenés que pagar Lo que pasó Fue que A ver Desazname Castorcita ¿Cómo decir? Pantone es como una Convención de Tinta De tintas Especiales Que no se Hacen con mezcla De Sea magenta Amarillo Y negro Sino que son Tintas especiales Comprás el tarro De Pantone Número 349 Y Y nada Vos en el programa Lo que hacés En Photoshop En Illustrator Es Que se yo La marca O la palabra Que dice Milka La llenás Le tirás Un swatch De Pantone Le tirás El Pantone Que es como un color Que tiene un triangulito Arriba Y cuando la mandás Imprenta La imprenta ya sabe Que esto va impreso Con Pantone Y había unos colores Viejos De unas pantoneras Viejas Que ya no se usaban Que Adobe No quiere pagar más Adobe le paga A Pantone Para poder usar Esos colores Y Adobe dijo Bueno no voy a pagar más Por estos colores viejos Que ya están descontinuados Entonces Si vos sabés Un archivo viejo Te va a aparecer Esos colores En negro Eso es lo raro Que tipo No te lo muestre No afecta Era más Para pegarle a Adobe Que otra cosa Porque no afecta realmente A casi nadie Pero Adobe A favor Pero pará Había algo De tener que pagarle No vos no le pagás Nada nada Ya te viene incluido En tu Suscripción Viene incluido Todo Adobe le deja De pagar a Pantone Para tener esos colores Porque tipo Te estoy pagando Como decir No sé La licencia Para usar Windows 95 Al pedo No te la pago más Y si alguien Quiere usar Windows 95 Bueno no va a poder Es medio eso No era para tanto Pero Hubo fin Pero Tienes motivos De sobra Para odiar a Adobe El otro día No me di cuenta Yo lo tengo todo legal Y tenía activada La casillita De autoactualizar software Entonces se me autoactualizó After Effects A todo esto Primero Yo ya lo había Actualizado a propósito A la versión 2022 No me acuerdo Por qué Creo que por un tema De compatibilidad Con mi laburo nuevo Que se yo Por las dudas Bueno lo subo Una vez que actualicé eso Se rompieron todos los plugins Y encima After Effects Se usa como en tandem Con otro programita Que se llama Media Encoder Que es para tirar renders Pero si no tenés La misma versión De los dos No abre Tenés que tener La misma versión Entonces se me actualizó El After Pero no me daba Media Encoder Como había Conservado la versión anterior Tipo Cada vez que tenía Que hacer un render Abría el After Bien Y tiraba Hasta que un día Me cansé Dije Vamos a hacer bien Las cosas Lo dejé todo andando bien A ver cuál es esta versión Ni siquiera estaba muy clara Tuve que googlear un poco Bueno listo Dejé todo bien Me actualicé todo Y sé que en ese proceso Dejé marcada la casilla Autoactualizar ¿Qué pasó? Llegó noviembre Salí a la versión 2023 Se me actualizó No No Se rompió todo de nuevo Se rompió todo de nuevo Y Y encima tuve que nada Desactualizar Borrar esa Y volver a la anterior Que me la había Sobre escrito O algo así Tuve que volver a hacer todo ¿Qué paja de eso? El cloud Y me fijé Dije bueno Y no puedo usar la versión 2018 No Te retrocede tipo dos años Ah mirá que hijo de tu Ya no te deja más esa de Andaste a la versión CS5 No Y si tenés un archivo viejo ¿Qué mierda haces? ¿Levanta o...? Si lo levanta Lo levanta Si es viejo Lo levanta El problema es Si vos sos muy nuevo Claro Y el otro tiene Un coso viejo Medio piratón Claro Si te levanta ese Estás desactualizado ¿Estás con el parcho? No, no Todo ilegal Ah bien Por eso Si no No pasaría Todo lo que acabas de describir Yo estoy con todo ilegal Y tengo dos versiones de Premiere Y dos versiones de After Cada vez que hago doble click No sé qué va a pasar No sé cómo va a abrir Ni si es compatible Con lo que ya tengo Todo ilegal Me rompe mucho la bola Estar pagando todos los meses Por un servicio En lugar de tener el programa De comprar el programa Me hincha mucho las pelotas Si, pero antes Cuando se compraba Igual salía tipo 5 mil dólares Salía una fa Pero encima te comprabas Esa versión Si No sé si era actualizable Me parece que te tenías Que comprar la actualización A menor precio Si, también depende Si era esa empresa O individual Mirá, si yo fuera como Lo que sea que hacen ustedes dos Lo tendría todo pirata Vos no necesitás colaborar Con nadie Solo mandar archivos No, si El tema es cuando Tenés que colaborar Si, no, no colaboro Si los dos tienen que estar Tocando el mismo archivo Capaz Pero yo tengo Mac Yo ya lo voy a estar pirateando Ah, es verdad Lo que no quiero Entra el mismo torrent Que en PC No, es más difícil Es más complicado Es más difícil Y te da la mía de cagarla Sí, sí La PC es más De meter mano Por eso yo me pasé a PC Para piratear todo Porque básicamente No quería pagar 40 dólares por mes Por un boom Y es como Todo Chicos No le cuenten a nadie Pero Todos en la industria De animación de acá Todo pirata No, cómo va a decir En este país Es en dólares Listo No, no No en todos Los que laburan con Adobe No Pero no sé Si hay gente pagando Un boom O programas de animación Acá Pero no Te pasamos el crack Ah, sí Sí, sí, sí Directamente ni siquiera Arreglate Tomás que tenés Sí, obvio Es todo así A la que te creaste Y ¿Cómo se dice? Y dije Bueno, no Si voy a laburar de esto No puedo pagar 40 dólares Por medio Que me cae en laburo Pago 40 dólares Y me va toda la plata Es la comisión Bueno, no tan así Pero más o menos Estaba a venir azafando Tipo sacando versiones Cuando usaba Mac Sacaba versiones de prueba De un boom Con un papel nuevo Cada vez Imposible Imposible Y además quería meterme En Cinema 4D Que al final nunca Jamás lo usé Pero sí ¿Cuándo se rompe ese 3D Studio Max? Y ahora estoy con otra cosa Ahora estoy animando Con el de Krita De iPads Mata el blender de Hobart No me quiero Esparcir tan Cosas distintas Ahora estoy animando 2D Sos muy esparcible Mejor que no te esparzas Extra Es que terminás Sabiendo El que mucho esparce Poco aprieta Prefiero seguir animando 2D Y más adelante En fin Ya en el laburo Me prometieron Que me iban a enseñar 3D Bueno Cuando llegue ese momento Está bien Está muy bien Pero por ahora La cosa linda El dibujito Los vetores El keyframe El stretch and squash Tommy Jerry El stretch and squash Este Bueno Nada Cosas Cosas que pasan Pero si hay que piratera Todo Está bien Sí Es legalmente correcto Es moralmente correcto No van a hacer juicio Legalmente no Moralmente Sí Que me vengan a buscar Vení Adobe Mi nombre es Félix Antonio No Yo tengo DNI Yo lo pago Yo lo pago Pero promuevo Que lo pirate Está bien Está muy bien Que alguien Que un valiente En mi lugar Lo pirate En mi nombre Que yo lo pago Lo tengo que pagar Si o si Este Viste Con dolor Con dolor Y además No existe otra Alternativa Al After Effects Hay un monopolio Importante Este es Da Vinci Pero Si ya estás metido En el entorno Hace lo mismo Que el After Creo que sí Lo dudo El After es muy específico Pero el Da Vinci creo que es Un solo programa Que hace lo mismo Que Premiere Y After Pero tiene Como diferentes módulos Para cada cosa Es otra Es totalmente distinto Pero creo que podés Hacer lo mismo Pasa que Si estás laburando De una empresa Donde usan una cosa No Es un estándar De la industria Y hasta Tengo plugins Pagos De After Claro Ahí está Es que todo Puedes hacerlo Con todo Pero a veces Cuesta un huevo Da mil vueltas más Hay programas Que suplantan Adobe Illustrator También No sé si igual Todo Lo podés hacer Con todo Yo creo que sí Depende De qué tan fácil Sea Las cosas del After No sé Hay cosas Ponele que A ver Hay cosas de After Que la podés hacer En Paint Dibujando píxel por píxel Y por frame Así sí Puedes hacerlo todo Pero en After Te va a tomar Una tarde Y en Paint Una vida Esa es la diferencia Tal vez Tal vez Tal vez En fin Cosas de la vida Bueno Y entonces ¿Qué hacemos? ¿Vamos a saluditos? ¿Cafecitos? ¿Este recitos? Podríamos Sí Porque mañana hay que madrugar Vamos Las 11 Menos 20 No vamos a dormir Una verga No, no, no Acá no se duerme Un carajo Voy a buscar Cafecito A ver Si nos pusieron Plata a nosotros En lugar de A Checkpoint O a New Game Playa ¿Qué? No se lo merecen A ver New Game Playa También es parte Del revoleo Sí Oficialmente New Game Playa Es tipo Cada vez que aparecen Frente a cámara Es 50 minutos De estar pidiendo cafecito Así que Vamos a dormir Y después cuando se pueden hacer algo Que se pueden matar pobres en el Call of Duty Eso Sí Matando inmigrantes Esas cosas Tipo Está muy mal este juego Reprochable Bueno Mañana multiplayer Nos cagamos de tiro ¿Cuándo te haces un Call of Duty en vivo Castercito? Oh Puff Entre Digimon y Digimon Un Call of Duty Nunca jamás en la vida jugué ninguno Yo jugué Exactamente Uno El famoso ¿No? El Modern Warfare El no Que es el mismo que se le habla Sí Pero no No me acuerdo cuál es Es el de Wii Que en la tanda de Piratear absolutamente todo En los juegos de Wii Cayó ese también Y dije Ah bueno lo pruebo Juegué tipo Una hora Yo cuando me compré la Play 2 Este Ya era el final de la vida útil de la Play 2 La compré ya con un laburo que había pegado Y en el local Era tipo bueno Te damos 10 juegos de regalo Y yo lo que quería jugar era tipo Dragon Ball Z Katamari La Virgada Y tenía todos los juegos más normie habidos y por haber Era tipo Uje de autos Me llevé tipo GTA San Andreas No toque ninguno de esos Call of Duty Me da los Fonor Era bueno Entonces yo tengo 10 Dame este 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 No voy a jugar ninguno Pero a veces yo me llevo los hijos Y la cantidad muchas veces No significa nada ¿Qué otro? No sé Todo juego mío No tenés otra cosa Menos de Tincho Por favor No GTA 3 GTA San Andreas GTA Vice City GTA esto GTA tu hermana Me da los Fonor Que a los Duty 1 Que a los Duty 2 Que a los Duty 3 FIFA Esto Claro Winning Eleven Tenés el de fútbol El de tiros El de autos Y ese Así es el gamer termo Que te juega Igual Fútbol Tiro Yo Si Por una generosa donación De cafecitos Ya que estamos Te jugaría un Call of Duty Campania Que son tipo Cuatro horas De juego Entonces Te cae de risa Te das un filtro Y listo Puedes ir al multiplayer Y jugar al resto de tu vida Ya no El fast person Boludo Si Es re 2006 A mi Ya me estresa eso A veces pongo New in Plaza En la mañana Están Escucho La balacera De fondo Es como Corre 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 Dale Dale Toma Hijo de puta No No sé Si me está relajando No bueno Pará Yo lo que no puedo Es poner un stream De fondo Con alguien jugando Call of Duty Lo saco Busco otra cosa Si claro No es un juego Para ver en stream Estar escuchando A la persona Que lo juega En completo silencio O a las puteadas Y lo único que tenés De fondo Es tiritos Bombas Y demás Me parece Me voy a vivir O al completo silencio Lo único que escuchás Es de repente Ahora Ahora Dale La concha De la nada El grito De la nada No sé Paso Si tal cual Pero yo te digo Para jugarlo Te juegas una poca Pero no para Un competitivo Todos los días Etcétera Yo ni así Y si te tengo que jugar A un first person Te juego No sé Doom El Doom es bueno Algo de eso Que tenga un poco más de estilo Que no sea El Doom viejo El Doom viejo Que no sea Una guerra real Eso es Difícil de Explicar Lo mucho Que me la baja Tipo Norteamericano Yendo a cagarse A tiros En otro país Que juego menos interesante De la historia De los videojuegos Ah pero Ahora tienen Como una autocrítica Dicen tipo Tal vez nuestro ejército No sea tan bueno Y aparece Todo un soldado Todo resarpado Hecho con la bandera atrás Flameando Que Si que tienes Una frase Y si después Todo lo demás Sea super aspiracional A las puertas armadas Y todo No cambia nada Obvio Obvio Están re entongados Con la milicia posta Es una verga Es una verga Chicos Una verga Un saludo a nivel En plan A los amigos ¿Cuánto desbloqueamos Nosotros El super guachi Tapey Hoppenbaido Y no se Manden Manden cafecitos Y desbloqueamos Hay que empezar A imificar Los cafecitos De raya Sí Ya lo habíamos hecho Con el roll De alguna manera Ahora hay que Imificarlo de otra manera Desbloquean Mundo de hover Desbloquean Es buena No Mundo de hover No Sí Con que una persona Ponga 500 cafecitos 500 cafecitos Una sola persona No, no Pongamos un número posta Para el próximo episodio ¿Cuántos cafecitos? ¿Sumados entre todos? Sí 100 Después va a haber Que hacer la cuenta 100 cafecitos Y hay Mundo de hover Sí o sí Y hoy marcamos Bien Bueno, por eso Hay que marcar Ahora ponemos Nosotros un cafecito Desmarcado Dale, listo Y listo, sí 100 me parece poco 100 es poco, ¿no? 100 es poco 200 Es un montón 200 Ya es un número Que me tiento un poco ¿Para 200 Ya de acá El próximo programa O se puede ir acumulando A otro La otra semana O la otra semana No, se resequían Todos los episodios Ah, ok Se resequían Todos los episodios Entonces decían Y esta noche Entro a cafecito.app Y los sube el café A 500 pesos Que bien la ish Hay que amatarlas 150 150 150 150 cafecitos 150 para Para el próximo episodio Y si le va demasiado bien Ahí empieza la inflación Bueno, bueno, bueno Pero déjalo así No sea ford No sea ford Nosotros Este Lo último lo producimos ¿Por qué tiene que hablar? Sí Sí, sí Ok, dale Me la banco Bueno, hablando de cafecitos El Edu nos compró un cafecito Y nos puso el marcador De cafecitos Con muchas sirenas rojas Que creo que esa es la aposta Bien Porque después viene El loco Joe Con 15 cafecitos ¿Sabés lo que hay que Poner para bloquear Con cafecitos? ¿Qué? Fumándose mierda Ah, es buena esa Esa es buena Esa es buena Que la gente nos dé Está buena Si viene uno Uno Y pone 50 cafecitos Y dice Vean esta película La tenemos que ver Listo 50 No, por eso 50 por persona Una persona Una persona Para el episodio que viene Vamos a tener 5 de esos ¿Qué va a hacer el episodio? 200 cafecitos Sí, sí Ya fue Bueno, loco Joe 15 cafecitos Mira, este bastante Cafecito alusivo Al último podcast Del 9 del 11 Felicitaciones a Tony Por el etc Mi pieza me acastó Por el etc Y a Jórum Etc Por el etc Bueno, muchas gracias Loco Joe Qué memoria Que usan los personajes Loreca Sí, sobre todo eso Loco Joe Que escupía la semilla Sí El primer El cabernico La que descubrió La correlación Semilla Que crece una planta Sí Los cultivos Aprendió a hacer líneas rectas ¿Y aprendió? ¿Cómo era eso? De que No me acuerdo Que hacía como una ramita Y después le ponía Dibujaba en la arena Con una ramita No me acuerdo Ya había dicho ¿Quién hizo la primera línea recta De la historia? Claro Si no hay en la naturaleza Claro Y era tipo El punto más Y la teoría de ustedes Que para mí Es cualquiera Pero aparentemente Era más aceptado Es tipo así Más o menos Enprolizando Cada vez más Hasta que te quedas Más recta Más recta Y sí ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés qué? ¿Cómo sabés que es recta? Bueno Que no hay en la naturaleza No significa que no podés Conceptualizar Una línea recta Dibujada O sea En algún momento También se dieron cuenta Que de un punto a otro La distancia más corta Es una línea recta Sí Tardando Para mí La única explicación Es un hilo tensado No había hilo Una liana Una liana Pero las hojitas Así que No quede recta la línea No quede la pelaza Pelás las hojitas Y pero te quedan los nuditos Está medio Tiene como formita No, no está recta Un tronco de árbol muy recto De esos muy finitos altos Un hilo ¿Qué puede ser? ¿De dónde sacás un hilo? En la naturaleza Y fabricás Un pelaje La tripa De un animal Sí Nunca viste un chinchulín Primitive Technology Que el chabón agarra un árbol Le da como un guadañazo Y corta tipo cintas De pedazo de corteza Y eso es la trenza Y con eso tiene Una especie de Cuerda Eso lo descubrí lo que yo Claro Exactamente Es el primer cabernico Descubros todo Un crack Bueno Se llama Fernández Cinco cafecitos Para los pañales del minitoni Muchas gracias Están hechos unos viejos cagados Pero cada vez más Sí Cada vez más cagados Y sí Y en verdad que en peor También cabe más la tendencia Hablando viejo No sé lo que me está costando Leer esto con mis ojos Te leo unos mails Que hay en el medio Noticia Virga Sin asunto Clicbaitero Dice uno que nos manda El 11 de noviembre Que es Juan Manuel Rodríguez Muchas gracias Primera vez que les escribo Les paso una Noticia Virga Para que puedan comentar El próximo programa bimensual Después de 25 años de anime Ash salió Ah bueno En Noticia Virga Estamos listos Espera ¿Está anotado eso? ¿O tenemos que anotarla? No Ahora lo anoto Pero bueno Gracias Juanma Por él La noticia No me olvidé Yo decía Había algo más Que tenía que anotar Y no me acordaba Que era Ahora me acabo De acordar Anótalo Anótalo O lo anoto yo No Vos sí Con los cafeses Castor anota ¿Estás anotándolo? Sí Estoy anotando Sí Bueno Seba Viana Nos compró un cafecito Hola rayitos católicos Es lunes Son las 4 Está nublado Estoy en la facu Desde las 9 Porque en mi casa Se fue el internet Y en una hora rindo Después les cuento Cómo me fue Mándeme suerte Por favor los quiero Suerte Suerte retroactiva Que ya han pasado Dos semanas Desde cuando Etcétera Es cierto Después contanos Cómo te fue Eso Seba Contanos Otra vez Seba Viana Capaya nos está contando En este próximo Nos compró un cafecito Aprove Aprove Rayitos Aprove Pero no promocionero Que me remilpario El jueves rindo Mándeme Su suerte otra vez Espero que no rindas Literatura O algo así Porque pusiste jueves Con B larga Muy fuerte Yo te leo un mail Axel de la Rosa Y se recuerdo Desbloqueado Hola rayitos Estoy haciendo el camino Catódico Desde cero Y quería compartir algo Que ustedes seguro ven Y dicen No te acordás Mira vos que loco Y bueno nada Eso se los quiere mucho Que bien que lo estoy pasando Voy por el 14 Ojalá vuelva a jugar A esa mierda Si el que ponga 50 Pero para mi no es Recuerdo desbloqueado Esto yo lo tengo muy presente Todo el tiempo A ver a ver Si De hecho está acá En el corcho Está colado Si 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 Está en el corcho Que loco Ahora que lo pienso Es como una Nos han llegado Grandes cosas Es como una alegoría Este podcast Todo relleno El nombre Ahora que lo pienso Todo filler Si 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 no Es lo más grande que hay De hecho era un emote De nuestro canal de Twitch Es cierto Es cierto ¿Se acuerdan? Otra vez se va bien ¿Se pasa que ¿Se fue bien? Si Lo compró tres cafecitos Hola rayitos Rayitos con doble L Ahora Catódico Le cuento La ortografía Sí Sí Le cuento Que rendir final Y aprobé Aprobé Rayitos No pueden creer Aprobé Macroeconomía F4 Vino Keynes Andate La puta Se parió El PBI Me chupa a la mija Está muy contento Muy bien Se va bien Aprobé Felicitaciones querido Por aprobar la aprobación Muy bien Suerte que no hubiera literatura Sí Sí Gandhi 3-3 Tres cafecitos Alabado sean los rayitos Saludos muchachos No paro de recomendarlos A mis amigos De 20 Logré que aunque sea Dos los escuchen Todo suma Era medio forro ese ¿No? Gandhi Sí Dicen Bueno pero eso gente No seas hijo de puta ¿Vos los iba a recomendar el podcast? Es verdad No seas así Tomás su propio medio también Sí También Esperando que se estrene El próximo episodio Decidí por escuchar La primera temporada ¿Cómo se mantienen? Loco Son giganteco Qué lindo Mirá como no miente Les dejo 3 cafecitos Dado que ahora sí Me terminaron de liquidar en sueldo No es mucho Pero bueno Todo suma para los pañales de Tony Vamos Vamos Que una barbaridad De Tony no de li Claro Estoy viejo ya Desde lo más recóndito El conurbano Un abrazo Sí Lo que salen los pañales No solo lo que salen Sino Como Los que se cagan Se cagan 7 veces por día ¿Cuánto sale un paquete de pañales? Ya ni sé Pero sale no sé ¿Una luca? No más boludo Dos lucas y pico Si querés lo volvamos a ver el coto ¿Y el paquete cuántos trae? Trae... Creo que 48 Y te dura que una semanita Y si caga tipo Si lo cambiás seguido Este hijo de puta Caga 6, 7 veces por día Fájate Podés acumular más Pero no está bueno tampoco ¿Por qué no lo dejás tipo en culo Y limpiás el piso? Sí, es más económico Total, ¿cuánto tiempo usas pañales? Hay una especie de piletita Gasto más en Procenex capaz Claro, lo dejás como una especie De pelopincho Tal cual Y no te ensucia el parque De tu departamento Sino que caga ahí Y cada tanto vacías Toda la pileta Y flah Tienes todo el inodoro Tenés que tener dos pelopinchos O sentado en el inodoro Cuando una se llena Que parece leve En la otra Y la mala Dejalo sentado en el inodoro Hasta que crezca Sí, poder hacer eso En vez de enseñarle A ir al inodoro Lo enseñás a salir A salir, claro Claro Tipo, mira Cuando no tenés ganas de cagar Podés no estar acá Claro Ah, mirá Y voy instalándole Una tele en el baño Y todo Y lo voy acomodando Todo el reloj Lo malo es que A veces se malacostumbran Y quieren Después tienen 15 años Y siguen en el baño Claro Después esta es mi habitación Papá salí, ¿no? Es el baño Sí Laburándose en todo el inodoro Con la computadora Dejá de venir a mi habitación A mear Pero Sí Trae sus complicaciones también Sí Pero bueno Ahorramos en pañales Ahí hay pañales Ahora Se volvió medio a la moda De los lavables Ah, pues más ecológico Más ecológico Pero Es un retroceso En cuanto a higiene Y practicidad Sí Y dignidad Y dignidad Sí, es raro Pero ¿cómo? ¿Qué tenés que hacer? ¿Lavar? Y lo lavaste ¿Se cagó? Sí Es un cacho de tela Pero eso lo hacés con los body Cuando se zarpa cagando el pañal Y de lo mismo Estás lavando los body Lavar más cosas Mucha pelota Qué pajana En lugar de cambiar los pañales O lavar las cosas y demás Tirás el bebé entero Al lavar ropas Sí Ahí que se centrifuge Claro Sale Sale lavadito De una Sí, sí, sí Un poco mareado capaz Pero No tomen consejos No sea responsable, etc Esto No, esto ya está Sebabiana ya está Sebabiana ya está Que aprobó todo Gandhi ya está El Snauzer El Snauzer Tres cafecitos Ok, don el Snauzer Aguante el mejor podcast Mensual de Argentina Viejo Sí, pero nosotros también Snauzer Se nota que la calidad va en alto Uy, Dios mío Está escuchando para atrás Está haciendo el camino Claro, sí, sí Ahí la calidad va en alto El camino a la inversa También les quiero comentar Que estuve estudiando Para el examen de chino Escuchándolos Y saqué tremendo 93 de 100 ¿Pero cómo estudiás chino Escuchándonos a nosotros? No sé Es inexplicable Como crea nada Es un genio Si se sacó 93 Estudiando Escuchándonos a nosotros Es un crack Vamos los rayos, viejo Es que ya Tiene muy ejercitado el cerebro Que está como prestando atención A una cosa como al chat Y al juego Claro Bueno, ya es que estudié Dos idiomas al mismo tiempo Claro Si no hay un podcast Que te enseña ruso Ciertamente estudiar Dos idiomas al mismo tiempo Debe ser más fácil Que estudiar un idioma Y escucharnos a nosotros Eso seguro Que es como que El estudio Intenta hacer la sinapsis Y nosotros estamos Alejando las neuronas Estamos así bloqueando Claro Desaprendes español Mientras aprendes chino Sí Capaz es por eso que funciona Porque desinstalamos español Mientras instala el chino Te borramos Este, sí Vas ocupando el lugar del cerebro Con el chino Lo que vamos a dejar Vale aclarar que chino es japonés Es como viste Sí La quema de humedales Que queman un bosque Para poder después plantar soja Claro Nosotros somos así Quemamos neuronas Y después ahí podés Este Estar renojante Para otras cosas Claro Nuevos conocimientos Claro Claro Bueno, sí Estabas estudiando Era japonés No, no es chino Sí, sí, sí Es japonés Bueno Y no hay más cafés No, chino también Ah, ¿estabas estudiando las dos cosas? Sí Es el enáuzer Y coreano Esto todo hace Y está haciendo la manía Y está haciendo la manía Y agradece que no está haciendo la manía De Super Nintendo también Sí No, bueno, bueno Tanto todo el junto no No le dan los huevos Se viene esa No te dan los huevos No ¿A qué no? Termina la manía de Sega Genesis Y arranca la de Super Nintendo Ya lo digo Uf Confirmado No, dijo que iba a ser la de La de Saturn Ah, banco, banco mucho Son cinco juegos Pero cuando termina No, si hace Si hace los japoneses Tiene 500.000 RPG en japonés Te las regalo Ya es más picantón Y después la de Dreamcast Uf Bueno, ahí sí Hay que hacer todas las manías De todas las consolas de Sega Y después ir atrás Y hacer la Master System Tenemos enáuzer Para el resto de nuestras vidas Sí, obvio, obvio Menos mal Y él tiene para el resto La suya Sí Carpincha nos manda una noticia De qué pasaría Si los elementos Tuviesen sentimientos Que estuviesen diseñados Para la mierda La película La de Pixar ¿Vieron el tráiler? Sí El fuego y la... Ah, no, no lo vi No lo vi El agüita Ah, sí Una historia más vieja Que el fuego y el agua Vi imágenes Pero ya hay un tráiler de eso Sí, más predecible Que la verga todo Se acabó la originalidad Tiene como un par de situaciones Pero es como para un tráiler Es como para eso Para un video corto No por una película Ni en pedo Claro Un short en YouTube Que de hecho O sea, hay personajes Como de cuatro tribus De tierra, de aire De qué sé yo Dejame adivinar Van a necesitar uno de nosotros Para sobrevivir En un mundo hostil Seguro Tienen que hacerse amigos A pesar de que son elementos distintos Pero hay Ya en el tráiler Hay algo que para mí Ya rompe el sentido De la película Hay como un Uno de tierra Pelado Leyendo como Un folleto De, no sé Como Tratamientos capilares Y hay uno de agua Que le estornuda Y le hace crecer el pelo Tipo Loco López Y se alegra Y tipo Flaco, vivís en un mundo Donde está rodeado De gente de agua Que no sabía Que regándote Claro Nunca te mojaste Claro Nunca tuviste una interacción Así con nadie De agua O sea Es gracioso en el momento Después te pones a pensar Y decís Nunca llovió Nunca Claro, no Nunca lo salticó a nadie Nunca sucedió Bueno Raro Y evidentemente No hay mucho más análisis Que ese nivel Se enamora Una de fuego Con una de agua Hay que poner una bomba En Pixar Tipo Charlie Si vamos 200 capítulos atrás Decíamos No, Pixar Que grande Que bien Desde que empezó Rayo ya No, pero Tenía cosas buenas Cuando arrancó Rayo Hace 9 años Hacía cosas De Pixar Ya no Ya estaba empezando El declive Ya estaba empezando Ya no Algo de 100 días No, pero no a este nivel Capaz todavía lo bancábamos Pero ya estaba Tenía como crédito residual De todas las cosas buenas Que habían hecho antes Tipo WALL Y Y esto visualmente Lo mismo de siempre También Ni siquiera Si Ojo A mi Turning Red Me gustó Pero Esta parece más Del palo De La que no Y bueno Ojo Hace mil años Que no veo una De Tipo Onward Todas esas No No Bueno Por otro Tiene Esta peli nueva Tiene pinta de ser Ultra trillada Y recorriendo el terreno Más recorrido del universo Pero por lo menos No estoy Stories 8 No Si Que va a salir O no Una fracción de punto a favor Creo que nos dañó La del dinosaurio Que la vimos en cine Esa es la peor Película de Pixar Tengo considerado La peor película de Pixar Es una BR Es un desastre Esa boludo Es deprimente Lenta No Tienen ganas de morir Es un garrón Es el clásico Caminito del héroe Básico Es como un hico El caballito valiente Medio García Ferré Si 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 Pero sin las partes Donde el arguerucho Cate una canción O sea nada Tiene el comic relief Pero solo con las partes Deprimentes O sea como una película De García Ferré Si Después hay otro Que dice Indignación Boris Es el que nos mandaste ¿Qué van a hacer Respecto a esto? Noticia de Yujinaka Que ya está anotada Marchas Manifestaciones Piquetes Este Esa nos pregunta Y No sé Habría que ver con Si yo no sé Exactamente de que estamos hablando Pero seguro que Marcha Indignación En las noticias Sí Tal cual Así que bueno Esas fueron las Los mails De la semana Que siempre son Que nos Escasean Lo cual quiere decir Que ustedes están yendo A cafecito A dejar sus mensajes Lo cual está perfecto ¿Hay más? No Ya marqué Saqué uno Que dice Hasta acá Con muchos corazoncitos Así Muy bien Listo Sí También estoy notando Que en YouTube Los suscriptores Están creciendo A un nivel demasiado lento Como que en el último mes Hubieron 10 más Y antes esos 10 Eran cada semana No No me la diga Justo ahora que Vamos a estar de hiato Tres meses No me la noté No La gente no nos quiere un choto No nos quiere más No nos quiere más Ya está Ya Es porque Es porque nos salimos Tres semanas Por eso es Somos como Netflix Una vez que ya Te dan de baja No te vuelven a tomar Claro Ya está La inercia De la muerte Ha llegado Ahora está Más la puerta Pero podría ser peor Podríamos hacer Checkpoint No Eso es lo peor Y este es el primer año Que Checkpoint nos va a superar Me parece ¿En qué? En nada En cantidad de episodios Ah Solo en eso No en calidad Ni nada No jamás No por supuesto Ni número integrante Bah no sé No Así es Finalmente les ganábamos Porque arrancábamos antes No pero últimamente Si lo hacemos cada 15 días Yo lo hacen todas las semanas Por eso Este año yo no Pero no Hubo un par de temporadas nuestras Todas las semanas Era Che que paja O sea Éramos quincenales Sin saberlo O sea nos empezamos A autoconvencer Si no Porque está lloviendo Y yo mañana Tengo que hacer esto Y no Imposible Sin contar que al principio Era mucho más No había un horario Un schedule Digamos Era más Bueno Pinta Este mes O una vez Una vez Sí Pero era así Ay no encuentro la llave de casa No puedo salir Bueno Me vi a todo Era todo así Boludo Qué bien Bueno pero por eso Blanqueamos que salíamos Cada dos Cada dos Cada dos meses Sí está bien Claro Una vez cada año Sí Y así lo vamos estirando De a poco Hay que ver si esto Muerto de Checkpoint Este año Hacen ojotas o no No creo que hagan ojotas No van a hacer nada No van a hacer nada Muerto Más cagones Entre Checkpoint y New Game Plan No hacen un podcast de ese No hacen un par de ganas Sí Podríamos invitar a A Diego por lo menos A que hagan ojotas Hacer ojotas Con Dieguito acá Un episodio de algo Nojotas Como hicimos Hicimos rayos de verano Rayitos de sol de verano Estuvo muy bueno Cuando lo hicimos Sí Una vez nada más Es cierto Antes de la pantalla No es justo Sí Podríamos hacerlo Sí Yo estoy literalmente en ojotas Así que si quieren Esto cuenta Esto cuenta Listo Me hallás y sacó encima No quiero hacer otro Rayitos de sol de verano Eran de tipo de una hora Esos episodios Una hora y media Eso es una ojota Efectivamente Sí Sintemática Sin minuta No como ahora Claro Como esta hora Que llevamos de nada Sí Bueno Ollente Ollente de la semana Sí El enao No Yo de nuevo No, basta Tenemos a Gandhi A Seba Viana Que aprobó esas cosas Loco Show Seba Fernández El Edu Yo voy a postular A Seba Viana O salvo que quieran hacer Dados Hagamos toda la pavada Bueno Vamos a hacer Que clase de etc Recuerden que Para la semana que viene Ah, eso Pueden desbloquear El mundo de jover Con cafecitos Y fumándose mierdas También Ojo Si ponen 50 Para fumándose mierdas Y ponen Una solicitud de mierda Para que nos fumemos Eso no cuenta Para el mundo de jover Ah, claro Esas cosas distintas Esos 50 Que son para La mierda No cuentan Para el mundo de jover Está bien Está bien Está bien Entonces Entonces hagamos 50 Fumándose mierda Sí 200 Sumando esos 50 Mundo de jover Pero Si más de uno Pone 50 Para Descalificador No se suman No se suman Esos y listo ¿Cómo? ¿Cómo hace Leo Y la mitad de su trabajo Es hacer cuentas Review de videojuegos Y vamos a hacer Otro podcast Que es ¿Cómo nos preparamos Para hacer rayos? Exactamente Es un podcast De 4 segundos Donde decimos No lo hacemos Antes con un rayo Que hay un trueno El trueno es posterior No es antes Primero se nubla un poquito No, claro Primero es el rayo Entonces tampoco Podemos hacer eso Bueno No importa Sale el podcast especial Si juntamos Nubes catóicas Nubes catóicas Bueno, esperá No aclaramos nada Entonces ¿Cómo hacemos eso? ¿De qué? ¿O lo de fumándose O lo del mundo de jover? Las dos cosas Se ha aclarado Pero vos no lo entendí Yo no lo entendí A ver Si vos, Antonio Pones 50 cafeses Diciendo Quiero que se fumen Esta película Sí Nos fumamos Esta película Y aparte Y aparte nada Empezamos a contar Para No Esos no cuentan Esos no cuentan Para el mundo de jover Si Castor pone 5 cafeses Diciendo Chicos, Banco montó Lo que hacen Bla 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 Esos 5 sí cuentan Y si hay 2 Que piden fumándose mierda Y son 100 Nos fumaremos 2 mierdas Ah bueno Pero ninguna de esos 100 Cuenta para el mundo Ok, listo Clarísimo Acuérdense esto Acuérdense esto Porque nosotros Nos vamos a olvidar Yo en el tercer bloque Me olvidé de todo Te avís Yo ahora lo tiro Con mucha seguridad Pero entre 2 semanas Olvidate No me acuerdo Que carajo Cual es lo que decidimos Igual Sí, el que ponga los cafecitos Para alguna de las dos cosas Aclare Recuerde Que tenía Como habíamos creado Que alguien nos deje un cafecito Explicando las reglas De cafecito A ver Si ponés 50 cafecitos Con la intención De que nos fumemos una mierda Y no sugerís Lo que querés Que nos fumemos Bueno, pero te voy a decir Les dejo los 5 cafecitos Que habían dicho En el programa anterior Y nosotros caemos Porque no nos acordábamos Somos unos imbéciles Entonces no Vayan con la verdad Sí Por favor no nos mientan No se olviden Que somos medio boludos Exacto De última se juntan Toda la comunidad catódica Uno pone 50 Y los otros le mandan Claro, claro Por mercado pago Al que puso 50 Claro, esa es buena Organícense O sea, se organizan Y tipo Acá somos 5 amigos Mientras no dejen guita Háganlo como quieran Háganlo como quieran Y aprovechen Que después se empieza a aumentar Sí Si viene la inflación de cafecito Uh, otra que es team Está desfasado El dólar cafecito Está desfasado Sí Y banquen Que hasta que abramos un coffee Y siguen dólares de verdad Uff Eso podríamos tener, eh Pero tenemos Patreon Ya tenemos Patreon Y cada vez menos Tendremos que hacer una mención especial A los soldados A los soldados Que todavía están ahí Sí, sí Totalmente Que nunca los nombramos Para los cafés Y toda esta pavada Pero están ahí En la placa Están en la placa Eso es verdad Eh, bueno Ya están incluidos todos Menos el Snau Que ya lo ganó Claro Vamos a meter de nuevo el Snau Ahora tienen que agregarse Algunos de ustedes dos también Eh Yo quiero estar Listo Yo me lo merezco Loco ¿Qué número querés? El 17 El 21 Castorcito 17 Bueno, tenemos a Seba Viana con el 7 Seba Fernández con el 12 Loco Joe con el 1 por la línea recta Muy bien El Edu con 15 Gandhi 33 con 3 Y Castorcito con 17 Estamos bien Arranque el revoleo de dados Bueno Eh Dos veces tiene que salir El mismo número Repetido Repetido 15 Nadie Sí, el Edu En un proceso totalmente Verificable Un voto Si vuelve a sacar el Edu No vale Dos consecutivos Es una nueva regla Dos consecutivos no Dos consecutivos no vale De hecho Dos consecutivos queda descalificado Sí Dos consecutivos queda descalificado Dos consecutivos Los primeros Si son los primeros dos tiros Y sale Los dos el mismo Y gana alguien Es como No es descalificado Pero es muy especial Si son los primeros dos tiros Y sale una misma persona De los primeros dos tiros Queda descalificado Para siempre Sí Sí, sí Estoy de acuerdo La ruleta rusa Estoy de acuerdo Esto es emocionante El Edu está muy nervioso En este momento Tipo Habrá salido 15 Nuevo Uno Loco Joe Y ahora Si sale el Loco Joe De nuevo Que queda descalificado Para siempre No, no Era el primer Los primeros dos tiros Por favor Vamos a hacer el Permadeath 5 Nadie 6 4 2 12 Nadie Sí, de Cerva Fernández Alguien Muchos con un voto Qué nervios La gente de sus casas Está como loco Nadie 13 Nadie Nadie Si vuelve a salir Nadie Uy, que no tiene mi valor 5 Peor tiro del mundo Sí, es alguien No, nadie Nadie Ah, no, no es nadie No Ah Si vuelve a salir Nadie Respirando 8 horas tirando Y sí, sí Basta Todo al revés Basta Estoy cansado 7 7 Sí, se va bien Se afagó ¿Cuántos tienen uno? Todos menos Menos gandito 5 5 Nadie 15 Uy, el Edu ganó El Edu El Edu De estar al borde De la descalificación A ganar ¿Cuántas emociones? Un roller coaster Ah, lo tenés que dibujar vos Te querés matar Ay, me quiero morir Te toca ¿Y cómo es el Edu? Escrímelo ¿Quién sabe? No, porque dice el Edu No dice nada No tiene algún emoticón O algo Con lo que podamos A ver si dejó algo Identificarlo Voy a buscar el Edu En Instagram En Google Poné Edu Y dibujalo que salga No, nos dejó sirenas Para avisarnos Que era el último cafecito Pero nada más Si querés hacer una sirena De policía Con una carita Fofita ¿Es una sirena de policía O una señora Con patas de pez? Mmm, qué confuso Qué tipo de sirena Y quizás sea una señora Con patas de pez Pero muy gorda Roja Y cuadrada Y con una sirena de policía En la cabeza Sí Bien ¿Y cómo lo vas a buscar? ¿Estás buscando quién mandó? El Edu ¿Estás buscando el Edu en dónde? Está Estás tratando de doxearlo De alguna manera Cien millones Bueno Busco un Edu Que me parezca que es Acá hay uno de barba Y anteojos de suave Es este No puede no ser Bueno El Edu Esperemos que tengas barba Y anteojos Eduardo es un hombre Muy de barba Sí, eso es verdad Sí Eso es innegable De que este es él Sí, sí Es que está teniendo igual Boludo Olvídate Le va a encantar Vas a ver Ay, Dios Un poquito así redondo Tipo Lennon Es Rosy Que parezca Él es duro, sí Claro Claro Era así su nombre, ¿verdad? Sí Claro que sí Vamos a usar la botana Nunca la usamos Arranca el castor Hola Soy Alejandro Hoever Jugador de la Selección Peruana Está con nosotros Alejandro Hoever Sí, acá estoy ¿Está? Acá estoy ¡Lo hizo Hoever! ¡Qué golazo hizo Hoever! ¿Estás jugando Alejandro Hoever En el jugador de la Selección Peruana? Buena pregunta No porque Perú no clasificó Estuvo a esto desclasificar Y perdió el repechaje con Australia Y perdió Y no entró al Mundial Maldita sea Un saludo a nuestros amigos peruanos Que sabemos que nos escuchan de su país Entonces no lo hizo Alejandro Hoever No lo hizo Alejandro Había otro Hoever Que el otro día mandamos una foto Que se escribía muy diferente Sí, cosas parecidas hay Hay muchos jugadores que son Hoever Por todos lados Calle Holmberg Holmberg, claro Hay una calle por acá Por acá, en este país Hoverboard Y Hoverboard Voy a poner esto Rayos 14 Rayos 14 Qué bien ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Rayos? Son tres muchachitos No, no Cuidado No Capacidad del infel A veces mechamos Bueno, pasamos a noticias Podríamos ir a mechar Con alguna novedad Novedosa Sí, pasemos Adiós ¿Por qué ¿Por qué se despide siempre? Son dos segundos En el que Etcétera Rayos 14 Rayos 14 Rayos 14 Rayos 14 Rayos 14 Son tres muchachitos Muy episodicos Rayos 14 Rayos 14 Rayos 14 Rayos 14 Queridas bolsas de carne, soy la sensual overlorga de rayos catódicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la temporada 8, digo, 9. Pueden consumir este podcast de las siguientes maneras. Opción 1, Spotify. Opción 2, YouTube. Opción 3, etc. Este insignificante podcast sigue en ascenso. En esta temporada hemos llegado al millón de escuchas, un número arbitrario e insignificante, pero que genera una falsa sensación de logro en las mentes inferiores. Recordamos que pueden apoyar monetariamente por las siguientes vías. Opción 1, Patreon. Patreon.com barra rayos catódicos, en codiciados dólares extranjeros. Opción 2, Mercado Pago, en pesos argentinos descartables. Pueden encontrar el link en rayos catódicos.com.ar barra mercadopago. Opción 3, cafecito.a barra rayos catódicos. Entran en la lista de donadores y mantienen encafeinados a los humanos. No olviden seguirnos en Instagram como rayos catódicos y suscribirse a YouTube. De este modo los números aumentan y genera una ilusión de progreso en la mente de nuestros tres conductores. Ignoran que todo es en vano, pues el sol se va a apagar en algunos millones de años y la historia humana se borrará por completo. Por último, pueden escribir a correo catódico arroba gmail punto com. Serán mencionados al aire, lo cual generará una gratificación momentánea y efímera. Besos, los quiero. Arre que lo digo solo por compromiso. Y lo vuelve a tirar en el... ¿Qué tipo que no tiene dos milronas juntas, eh? Bueno, acción. Antes de las noticias hacemos el torneo de alimentos 2. Sí, esta vez Milagros del Cielo. Sabor Marrón va a competir contra una golosina que nos trajo Lady Orange de Japón. Bueno, Danamuchi versus Lady Orange. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Yo tengo muy poca expectativa de lo que hay adentro de ese receptáculo japonés. Pelea de zorras. Oiga. Fuerte, eh. Muy fuerte. No se pelean, son sororas, son amigas. ¿Son sororas? Aunque no se conozcan. Porque son tan a las dos. Es verdad, son tan a las dos. La Muchi. La Muchi y la Pocky. Es verdad. Por un lado tenemos Caramel Corn Tohato. Che, para eso no está vencido, ¿no? No, no está vencido. Es el que vence dentro de cinco meses. Ah, ok. Es una golosina muy peculiar que no sabemos qué es. Como toda la golosina de Japón. Como una especie de chichito dulce. ¿Es una golosina o es una cosa salada que no... La golosina tiene que ser dulce, ¿o no? Lo averiguaremos. Porque esto es dulce. Caramel Corn. Ah, caramel. Vamos a probar y vamos a compartir nuestras impresiones. Huele a serrín. Bien. Eso es lo que uno quiere, un alimento. A pochoclo. Tiene como una forma de chichito... No es chichito. ¿Qué forma de qué tiene esto? Voy a sacar una foto. Chichito distinto. ¿Forma de gambas al ajillo? Con un Sonic. Ah, bueno. Gambas al ajillo. Pero frito. ¡Qué hombre de mundo! Y nada que ver. Y así suenan. Están bastante bien, ¿eh? Sí. Tienen un gustito a popcorn. A caramelo, boludo. ¿Compita fuerte? Caramelo. Sí. Sí, al pochoclo. Sobre todo el de Kellogg's. Sí, tienen como ese caramelo industrial. Sí. De hecho voy a comprar. La textura es buena. Es muy buena. Sí, sí, sí. Vamos a repetir. Vamos a seguir. Ganador. No, mentira. Hay que seguir participando. Ganador de golosinas japonesas. Que son todas... En un packaging muy japonés. De comete tres y listo. No vayas a ser bien gordes. Hijo de mi puta. Sí. Ya, ya. Creo que ya comimos todo lo que había. Sí, eran cuatro y son 99% aire. Esperen. Fallaron. No dijeron lo que hay que decir después de comer algo dulce. Origatou. ¿Hay más? Suito. Sugoi. Hay que decir así después de comer algo dulce japonés. Mmm, suito. Bueno. Suito, suito. Y esto que vamos a comer ahora es más suito todavía. Sí. Esto es más. Mmm, patada al pecho. Tiene como gusto también a algún cereal tipo honey natas. Una de esas. Puede que tenga un honey. Es cierto. De que lo usa así de... Esto como para casi comerlo con la leche, te diría. Sí, son... La textura es muy cereal. Temo que no es tan durito y que la leche se deshace muy rápido esto. Ah, te hay que poner rápido y comerlo. ¿Sabes que hay gente asquerosa que le gusta? Todo lavado. No. Sí, hay gente que le gusta que se le ponga todo baboso de la azúcarita. Esa gente merece morir. Sin exagerar. Incluso he escuchado tipo que hay una cantidad de babosa y después le pones otras nuevas arriba. No. No, no. Que se mezclen. Tiene que mantener la crocancia para que esté bueno. Sí, obvio. Yo de chico era un gordito, menemista. O en casa se compraban las caritas. Y yo lo que hacía era como, me hacía un bowl. Me lo hacía yo, ¿no? Me hacía un bowl con leche, con sucaritas y me ponía ahí a ver los dibujitos y comerlo. En cuanto veía que se empezaban a humedecer, ponía más. Y así... Me pasan los honey nuts. Y así todo el tiempo. Todo el tiempo hasta que termina explotado. Y claro, te termina en la caja en un día. Sí, yo comía esos. Los iba variando. Los honey nuts, los fruit loops, los del elefante de chocolate, chococristis. Chococristis. Cuando eran buenos. Porque ahora los cambiaron. ¿Sí? Sí, ya no son más como arrocito inflado. ¿Y ahora qué son? Y ahora son como pelotitas. Ah, no, no. Medio genéricas. En el momento eran un arroz inflado con un chocolate bien denso que te tenía bocha. Está muy bien. Está muy bien eso. Están muy buenos. Sí, este Paku Paku está bueno directamente. Está bueno. Una golosina japonesa que nos gustó genuinamente. Sí. Porque generalmente es como... Sí, es medio como... Deja como que os gusta poco. Así que muchas gracias a Lari. No, me los gordietas. Lari Gordano. Que nos trajo de Japón. A Marita Rojo. A Marita Rojo. Oye, tampoco quiero... Mara, Mara, Dana, Dara, Larian. Sí, sí. Basta, loco. Una letra más. Mara y Dona. Es todo confusión. Todo es confusión. ¿Quién más, eh? ¿Qué falta? Este... Y falta comer el Marroc de Milagros del Cielo. Bueno, y ahora Milagros del Cielo se va a enfrentar a esta golosina apasionantemente apasionante. Paso a entregarle a Joder su porción. Muchas gracias. Es el alfajor sabor Marroc. Joder, Manotilla, el pedazo más grande. A mí me gusta bastante Marroc. Sí. Pero vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Mientras ustedes tienen la boca llena, yo voy a aprovechar a descarrilar esta conversación y decirles... El chifo. Prendió en Twitch. Volvió el chifo. Apá, miren. Epá. El chefurro. Primicia absoluta de Rayos Catódicos, a menos que estén viendo Twitch en este preciso instante, en cuyo caso lo van a ver en vivo. ¿El Snaulo Radio? No. El auto está ahí todavía. ¿Cómo? Ah. Prendió el chef. Nuestro amigo el chef, Carlos Amato. Sí. Saluda a él. Me gustaría tener el coso a mano para cambiar y ponerlo un poco a él. Yo no lo veo desde la pandemia, lo cual es una vergüenza. Sí. Literal. Nos tenemos que ver un día. Chef, sí. Ah, tiene libros nuestros. Hace poco nos amenazó de que tiene cosas para pasar. Es verdad. Recolgamos. Perdón, chefito. Ya vamos a pasar. Bueno. Bueno, qué decirle este alfajor. Está muy bueno. Está muy bueno. El Marroc es muy diferente al Marroc de que uno está acostumbrado. Sí. Es más, una pasta homogénea cuando el Marroc, de tipo de Felford, son como capitas. Pero menos grasoso. Es menos grasoso este. Puede ser, ¿eh? No sé. Es rico, pero no es excelso. Fuerte. Sí, me prefiero el de arándanos, la versión de arándanos que comimos el otro es. Y bueno, me quejo de esto. Está muy rico. Es que el de arándanos es más humedito. Sí. Y el ácido de la fruta contrasta bien con el dulzor del chocolate. Sí, funcionaba bien. Mirá. Es superador. Yo como buena persona con cuerpo diverso, amante del buen comer, tengo que darle la victoria al alfajor milagros del cielo. Contra el pochoclo inflado este, en ese contexto, ¿vos joven? Sí, porque esto es una bomba que, con un café, a la tarde, me salva a la tarde. Capaz le digo, che, me pego el corchazo, voy a... Ya están cargando la reglamentaria. ¿Me voy a conocer al Green Ranger? No. Mejor, mejor, como un alfajor de estos y me saca de ese lugar. Un milagro. Un milagro del cielo. Ni hablar. Un milagro del cielo. Sí, estoy de acuerdo con Castor. Pero no por tanta diferencia, ¿eh? Porque yo te voy muy fanatizado. Porque el otro, el Pacu Pacu. Lo que tiene es que la bolsa es muy chiquita, pero... Claro. Imagínate un bowl lleno de estos, ¿sabes qué? Sí, una peli. Una peli de Adam Sandler. Claro, un tarro de pochoclos, de eso. De gula. Es ir directo a la muerte absoluta. Tohato. Sí, es cierto. Pero los japonés nunca te van a permitir convertir un balde de esto. Y una crítica al envase. Ya que el envase es una carita con una boquita donde adentro tiene los productos en cuestión. Que sea transparente. Que sea transparente y que tengas bien los productos adentro. A los japonés no les cuesta nada gastar un poco más en packaging. Podría ser. Más plástico. Así que, vayase a la concha de su madre. Me quedo con Milagro del Cielo. Ganador. Unánimemente. Alfajor Milagro del Cielo. Igual, perdón. El Alfajor Milagro del Cielo también tiene una foto del producto. Y tiene un agujero mostrando que tiene Alfajor de verdad. No, pero no. Tiene como el anillo de Frodo. Tiene el anillo de Frodo. Tiene el anillo de Frodo. No habíamos reparado en eso. Tiene el anillo de Frodo, el anillo único. Emanando su poder. Sí, sí, sí. Emanando su poder. ¿Nos une a todos bajo su etcétera? Sí. Es como la comunidad del Alfajor. Está unida bajo el anillo de poder. que, claro, uno diría, se llama Milagro del Cielo porque esto debe ser el coso de los santos. La Aureola. Pero no, ese anillo único de Frodo. Ese anillo único de Frodo. Todos lo sabemos. Y tiene un sello de calidad al costado. Con una palomita. Con el logo de Twitter. Con el sabor. Es el verificado de Twitter. Pagaron, pagaron. Los 8 dólares mensuales. El verificado de oro. No solo eso. Tiene la F de Facebook acá. Como podés ver. Y cosas de Instagram. Y el loguito de Instagram. Tiene todo. Tiene todo. Ojo que ahora se viene esa, eh. Que Elon no roba esta idea. El verificado de oro. Sale de 16 dólares. Es el mismo logo, pero dorado. ¿Dónde era? En Tumblr o en algún otro sitio así más falopa. Sacaron a modo de hinchar las pelotas el doble verificado. Que por el barato precio de 8 dólares te dan 2 verificados. Uh, mucho mejor. Uno al lado del otro. Nos vamos a Twitter y entramos ahí. Hay mucha gente que está volviendo Tumblr. Ya vamos a hablar de esto. Es una correspondiente noticia virga. Que es ahora. Tumblr Twitter. No vieron el gesto que hiciste. Para acompañar el chiste. Le faltó la parte visual, el chiste. Mira como Tumblr. Mira como Tumblr. Qué mierda que tengo. Bueno. Vamos a la noticia. Mientras vos le decís eso yo voy a hacer un brevísimo etc. No tire la cadena porque se escucha. No, no, no. Pon al chefo, pon al chefo. Eso es lo que voy a hacer. Me gana el video. ¿Qué haces? Pará, ¿estás grabando todavía? Sí. Ah, bueno. Noticia número uno del día. Obituarios. No, me la digas. Sí. No me la contés. Sí, murió esta vez. La queda Kevin Conroy a los 66 años. El Batman de la gente. Menos mal que lo aclaraste porque no tenía ni idea quién era Kevin Conroy. El que pasa la voz de la serie animada. El que pasa la voz de Batman en la serie animada y en los juegos de Arkham y en alguna que otra peliculita. El que hacía. Sí, bueno, sí. Hace rato que no hacía Batman nada más. En Arkham Knight ha estado, supongo. Sí. Ya no era en Gotham Knights. No. Pero en los Arkham eran todos eran él y el Joker era Mark Hamill. Muy buena voz de Batman. Nosotros nos llegó la serie doblada, pero yo la he visto igual en inglés y es espectacular. Y en los juegos de Arkham te remete. Te remete. Dicen que muchos dicen mejor Batman. Sí. Sí, pasa que muchos se criaron con ese Batman de su infancia. Muchos dicen que el Batman de la serie animada es la mejor interpretación de Batman, lo cual un poco adhiero. Sí, sí. Porque no es ni muy tomándose en serio, ni muy cartoon. Ni tan tan. Como el punto justo de fantasía de esto y lo otro que tiene que tener. Y ese Batimóvil, ¿eh? Qué lindo. Sí, no, la serie animada de Batman es un placer. Sí. Taz. Sí, sí, sí. Taz. No, Taz era otra serie. Otro personaje de otra serie. Claro, también, sí. Es con Z. Ven a Tosmania, ven a Tosmania. ¿Estás en el programa, Joker? Sí. Ah, bueno. Por supuesto. Metete en lo que estamos ahora. Estoy un poco distraído porque estoy viendo al chefurro, que justo ahora se levantó, pero... Cambió el layout, ¿no? O ya hace tanto que no prendía que no me acuerdo cómo era. Sí, la cambié, la cambié. Tengo un furrito ahora. Bueno, un saludo al chef, vayan a seguirlo. El chefos. En Twitter. El chefos. En Twitch, perdón. En Twitter también. Segundo obituario. Segundo obituario. Murió el Power Ranger verde. No. Que no fue Tommy Oliver, el Power Ranger verde, blanco, rojo. Pasó por todo el arco iris. Pasó por todo el arco iris. Fue rojo, no fue arco. Fue rojo. Fue rojo también. Fue rojo también. Fue rojo, CEO. Era el CEO de la Power Ranger. Y hacía lo que quería. Fue rojo, claro. Eran todos jefes ahí. Era como el camaleón, cambiando de colores según la ocasión. Bueno. Un chau muy dedicado a su rol, que nunca soltó jamás el papel de Tommy, de los Fuegrangers. De hecho lo interpretó hasta dentro de todo recientemente. Vino acá hace poco. Vino hace poco a la Comitón. A Rayito. A la Comitón. ¿Lo tenemos invitado? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Nada. Jason David Frank. Es un hombre. Dicen que fue suicidio. Y se rumorea que sí. Viste que por un tema de protocolo los medios no pueden decir si se suicidó o no. Porque tienen miedo a que salgan a... Alentar a otras personas. Alentar a que salgan a encorchearse. Pero para alentar a que la gente se ponga a encorchearse, ya está la vida. Exacto, exacto. No, Rayo no avala el suicidio de nadie. Por favor, busquen ayuda. Sí, es que... Es un bromita, eh, por favor. Pero se puede seguir viviendo sin el Power Ranger, ¿verdad? Sí. Lo bueno es que nosotros podemos hacer chistes de esto. Porque si alguien se quiere corchear, igual ya está escuchando el podcast y lo escucha hasta el final y se acaba de risa después del video. Claro, claro. Lo sacamos del paco. ¿Cuánto vale la vida después de escuchar esto? Quedate porque vamos a hablar de muchas cosas, muchas películas. Claro, no te pegues el corchazo antes de donar 50 caféses y decirnos que mierda no tenemos... Si estás pensando en eso, primero hacete todo el camino catódico. Uf. Y después te vas a olvidar. Después te vas a olvidar de esto. Después te olvidás por el daño neuronal que vas a ver sufrir. Sí, ahora, ¿cómo te llamaste? Te corcheteás y la bala sigue largo. No hay cerebro que... Nada. Claro, claro. No hay cerebro de la bestia que valga. Claro, claro. Bueno. Bueno, nada. Triste. Sí. Lo tenía 49 años nada más. Un pendejo. Un pendejo. Un martimorphing Power Ranger. Sí. Y nada, eso. Era un tipazo nada más el chabón. Sí. Bastante piola. Siempre siguió choreando con el Power Ranger verde, ¿no? Siguió choreando, pero de forma oficial. Porque lo siguen contratando para... Seguían la serie. Sí, sí. De hecho, era como... No sé qué. Una de las temporadas más nuevas. Era como un mentor de los Power Rangers. Era como que la serie... Él se retroalimentaba. Él y la serie se retroalimentaban. Uno no soltando el papel. Y los otros diciendo... La gente garpa a poner a Tommy de nuevo. Entonces, bueno, vamos a llamarlo de nuevo. Notable que ninguno de los otros seguirán currando con eso. Porque no es que ninguno se volvió ultra famoso. Es que este chabón seguía en forma. Era peleador de Mixed Martial Arts. Y... ¿Cómo se dice? Bueno, pero si está en... Está en forma. El Tommy... No, Jason, el Power Ranger rojo. Creo que hizo una aparición semi-recientemente. Y estaba medio... De tona, de tona. Era un colectivero de la línea de 60. Y todo panzón. De repente se transforma. Y es un coreano de 10 años. No tiene sentido. Tipo... ¡Morfosis! El cuerpo cambia completamente. Tiene 17. Sí, se morfosea realmente. ¿Qué más? ¿Hay alguien que había palmado además la china? ¿Era? Sí, Trini. En un accidente de autos. Era vietnamita. Vietnamita. 2D5. Se están juntando allá arriba. No. Se nos caen Rangers. Se nos caen Rangers. Se están juntando el Megalord. En el cielo. De a poquito. Bueno. Que en paz descanse, Tommy. Hace poco vi un video que hicieron los Power Rangers originales. Salvo Trini, que no estaba. Y que era como... No sé cómo llegué a eso. Que estaban todos recordándola a ella. Y contando anécdotas. Y uno cuenta una anécdota muy explicada. Que tipo... Eramos a todas la decente. ¿Viste cómo es esto? Ya con esa introducción. Y había una escena que teníamos que estar todos arriba de un auto. Que se yo. Y ella estaba bastante buena. Que se yo. Y yo estaba ahí re el palo. Y se me notaba. Y me vio. Y se cagó de risa. Y dijo. Ey. Pará, chavá. Esta es la pija. Pará. No. Nos cagamos de risa. Yo te la bajo, dijo. Ese fue el negro. Seguro. Me parece que sí. Me parece que sí. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Kimberly, ¿no? El otro anteojitos era muy recatado. El otro era gay. En la realidad. Que de hecho se fue de la serie porque le hacían bullying. No. De los productores. ¿El azul? Ajá. Le hacían bullying. ¿Qué le decían? Ponete el rosa. Vos tenés que ser el rosa. Sí, más o menos. Sí. Me imagino que sí. El nivel debía venir por ahí. Y se quedó bastante iguales. De los clásicos es el que más duró sin irse. Hasta que se fue. Bueno. Sí, sí. Ya sé quién es el negro. Después voy a buscar el video. Se los voy a pasar. Está bien. Qué sereno. Así que nada. Está. Está. Haciendo un morfosis en el cielo. Soplando la quena. Triste. No le esperaba ni un pedo. Cuando vi la noticia dije. Quena. No puede ser. Sí, raro. Porque uno no espera que etcétera. Sí. También se murió Aaron Carter. Y la hermana de Nick Carter. Es cierto. Es especial obituario. Se está muriendo gente que no se había muerto nunca. Tal cual. Fuerte pero real. Quién le hubiera dicho. Bueno. Una buena noticia. Ash campeón. Carajo. Vamos. Vamos. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Tengo que ser siempre. Y lo logró. Fue mejor. Fue mejor que nadie más. Fue mejor que nadie más. En un episodio muy especial. Después de muchos años. Después de tipo 40 años. Ah, pará, pará. 25, ¿no? Esto tiene su propia sección. Pikachu. Pika, Pikachu. Pikachu, Pikachu. Pika. Pikachu. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto no usábamos eso? Pikachu. No. 2,016. Noticias Pokémonas. Ash ganó el campeonato mundial de la campeonata. Es la más Pokémona de las noticias Pokémon. Es el mejor mejor que nadie más. Sí. Por primera vez en toda su carrera. Es como Messi. Conciencia. Oh, elijo creer. Se subió a la escaloneta. Pará. Toda la pipa de Pokémon es atraparlos a todos. No ganar el campeonato de la flauta voladora. No, 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 no. ¿Los agarró todos? No. Entonces, ¿qué me viene con el que es el mejor que nadie más? Eso es lo que tienen que hacer ahora. Hay millones de Pokémon en el mundo. No podés atrapar a todos. Pero él es perpetuamente un niño de 10 años. ¿Dónde vas a meter las Pokébolas? Te las Pokémetes en el orto. No, no podés tener a todos. Estabas como el dildo ese que es como un plop. Ah, sí. Claro. Es como metes un rosario. Claro, sí, eso, eso. Si te abren adentro los Pokémon, estás re bien. No, sí, es verdad. Es uno medio grande. Claro, un Onix. Se complica. No, ganó. Ganó el torneo. En Checkpoint lo fue hablando Facu y todo. Sí, Facu, qué virgo que sos. Antes de que ganara. Después de que ganó Gash, todo el mundo está hablando de esto. Así que a reivindicar a Facu. Pero para. Una vez más. ¿Había una especie de super mega torneo en el que nunca se había jugado? No. Lo jugó mil veces y lo perdió mil veces. Ah, lo perdió siempre y esta vez lo ganó y se terminó la serie. No. O tiene que revalidar su título ahora. No, no se sabe, no se sabe. Se rumorea. Hay rumores. Como diría Leos. Hay rumores de que Ash tal vez se retire del anime. Dicen eso. Dicen que capaz es el cierre del personaje y aparece otro. Capaz es el cierre del anime. Se dice improbable que dejen de hacer eso. No estaría siendo muy redituable Pokémon. Sí, no sé, puede ser. Igual nada, también me parece raro que deje de estar Ash y mañana aparezca Jaimito contando su historia de cero. Medio extraño. O sea, siempre fue Ash en Pokémon. El mismo Ash y el mismo Pikachu. Pero en el anime. En todos los juegos es distinto el bicho. En el juego no. En el juego siempre es distinto. Es raro. Para mí lo raro es que... Pero incorporan personajes secundarios de cada juego. En la trama. Y conocen a Ash y qué sé yo. ¿Se puede spoilear la batalla final? ¿Cómo fue? No la vi. Así que no te la podría spoilear. Pero la ganó Pikachu, quiero creer. Y supongo que pica Pikachu o algo. Con un ataque trueno. Además ya está leveleadísimo. Si Pikachu fue 25 años. Que llegue en el 99 con todas las stats al palo. Y sigue sin meterse en la Pokéball. Sí. Y sin evolucionar a Raichu. ¿A vos te parece? Este es el ejemplo que queremos dar. El campeón es el que nunca quiso evolucionar. Sí, pero ese es rebelde. A su perro no le gusta ladrar a lo loco. Sí, es cierto. Recupera palitos. Pikachu es un alma libre. Mirá si se va a meter adentro de una Pokéball. Está loco. No quiere no. No, no, no. Y me desobedece. Con el hocico afiebrado no. ¿Es el indio? ¿Pikachu? Ahí sí. Ash es el Ash, claro. Lo desobedecía Charizard en su momento. Él no tenía el nivel suficiente para que lo obedezca. Claro. Que es algo que pasa en los juegos. Te empiezan a desobedecer si sos muy pete. ¿Sabían eso? Si vos, el personaje. ¿Y cómo sos muy pete en un juego? Si tus Pokémon levelean mucho y vos no ganaste suficientes gimnasios, tuvientes medallas, te empiezan a desobedecer. Bueno, te respetan. Fuerte. Como Acorsion en el medio. Claro, sí, 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 sí. Así que bueno, nada. Ganó Ash. Algarabía. Qué bien. Yo ni lo vi, que sé yo. Pero mucha gente muy emocionada con todo esto. Vi un PNG. No, miento. Un JPG. Muy bien. Al respecto. Sos el colmo del Centennial. Que no puede ver un capítulo de media hora. Claro. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Ni siquiera un minuto. Ni siquiera un segundo. Un frame. Yo nunca fui muy del anime de Pokémon. La verdad. Pero vos sos de Digimora ahora. Ahora soy hincha de Digimora. Debo admitir que no me fascina mucho el rediseño. Entre comillas. No sé hace cuántas temporadas que está este diseño actual. Pero no me copa mucho cómo se ve Ash. ¿Está rediseñado? Sí, sí. ¿Cuál? ¿Está rediseñado con respecto a... ¿Es que es más redondito? Sí. A mí me gusta. A mí me gusta más. ¿Está rediseñado con respecto al que tenés en la mente de los noventas? No, el de Sol y Luna. A mí me gusta. Me gusta bastante ese rediseño. Más cartoon. Más occidental. Más redondito. ¿Qué sé yo? Las rayitas que tienen los cachetes. ¿Es este de momento radial? Como el garabato. Creo que no. Buscá Ash, Sol y Luna. O Sun Moon. Entrá al link de esta noticia. Que claramente tiene un link. No, no tiene un link. Y ahí vas a ver la imagen en cuestión. No tiene link. No tiene un choto. Ash, Sol y Luna. Este. Atraparlo en mi... Está lindo. ¿Por qué no te gusta? A mí está lindo, sí. No, está bueno, jover. Andá cagada. No me fascina. Tampoco soy muy fan de Kokemon en general. Kokemon. Igual parece más chico que antes. Es raro. Y hay que desjuvenecerlo. Al fin ganaste el torneo. Pokémon. Pokémon. Los pibes lo andan buscando por... Con los pibes... Ah, pero es gente grande. La gente grande. Ash es gente grande. Pokémon, vos sos un guacha. Ahí está. Te festeja la mona. Viene ahí Pokémon. No, el que ganó es Ash. No es Pokémon. Pero bueno. Mala y Pokémon. Claro. El lanzamiento del juego. Sí, 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 sí. O sea, una buena y una mala. Porque en otras noticias el juego... O sea, el juego nuevo salió más bugueado. Sí. Imposiblemente bugueado. Hubo cuatro. Igual yo ya pegué toda la vuelta y es como que en vez de enojarme o indignarme, me divierte. Ojalá sigan saliendo bugueados porque pasa cada cosa extraña y surrealista que si el juego hubiera salido bien yo me perdía esto. Claro. Mira, para mí... Cosas estranísimas como que un personaje se sube a una bicicleta y se transforman todas sus extremidades como largo. Sí, qué bueno. Todo deforme, larguirucho. En demonías. Directamente. Sí, horrible. La cara toda desencajada. Mira, Castorcito, te puedo decir que eso es lo que pasa cuando agarras un personaje 3D y un esqueleto con una animación y está mal la escala de una de las dos cosas. Eso es lo que sucede. Ah, mira. Qué raro que Nintendo haya dejado pasar eso. Nintendo deja pasar muchas cosas con respecto a Pokémon. No lo desarrolla Nintendo igual. No, no, no. Pero bueno, pero igual es una insignia. Igual a mí me da impresión... No, no, hace rato que están saliendo super bugueados los juegos de Pokémon. Para mí, el que sea que toma las decisiones de estos juegos, está mirando todo el movimiento que hay en Twitter alrededor de esto y está regodeando en su crapulencia. Le chupa un huevo. Se está lastimando el premiso. Sí, le chupa un huevo porque venden más, caben más. Sí. O sea, cada vez el juego sale más bugueado y venden más y como bueno, vamos a ver hasta qué punto nos siguen comprando. Es casi un experimento social. Sí, claro. La próxima vendemos la caja vacía. No, excelente. En mi imaginación corre perfecto. Sí, o te venden después el juego físico sin parchear de ninguna manera y con todos esos quilombos. Para mí no hay parche, ni lo habrá. ¿No? Ayer empezaron con el juego siguiente, porque si no, no llegan. ¿No llegan a qué? Al próximo juego que sale el año que viene. A la exigencia que ellos mismos se pusieran. Claro, tipo, sacan los dos. Todos los años tiene que salir un juego y vender un trillón de dólares. El capitalismo más salvaje posible. Tipo, no, no llegamos con qué, con el juego que hay que hacer. ¿Quién dijo que hay que hacerla ahí? Nosotros ponemos plata para ganar tres trillones de dólares en vez de dos. Bueno, pero ahí sí, por ejemplo, Nintendo te dice, Breath of the Wild todavía no está. Nos chupa un huevo. Pero esto no lo desarrolló Nintendo. Bueno, sí, por eso, pero podrían aprender un poco de... Aquí hay Infreak y Pokémon Company que son carniceros directamente. Eso no nos importa nada. Sí, claramente. No, vamos a ir. Es inexplicable para mí, porque... A ver, claramente es explicable desde el punto en el que venden millón igual. No, vos no entendés. El CEO de Pokémon Company le está costando llegar a fin de mes y que hacer esto, porque si no... ¿Cómo hace? Tiene una hipoteca en la casa. Tiene bocas que alimentar. Sí. No. Poc y bocas. Este es un proyecto de pasión. Pokémon es un hobby que tiene los empleados de Game Freak. ¿A pulmón? Sí, todo pulmón esto. Lo hacen de corazón. Sí, eso se hace porque te gusta. Igual, evidentemente, la gente está muy fanatizada 40 años después. Sí. Porque le están dando bastante de comer a pesar de los problemas. Es que dicen que... Es un buen juego atrás de todos los quilombros que tiene. Es que dicen que el juego en sí es divertido y además cada juego que sale mejoran o modernizan cosas de Quality of Life que los primeros Pokémon es. Bueno, sí. Los primeros y los anteúltimos. Están duros con una roca y de a poco están modernizando cosas que parece que le suman bastante a la diversión y a la experiencia del juego, pero después están todos rotos. Pero muy de a poco. Hay cosas que, según dicen, ya tendrán que estar en la receta. Sí, muy de a poco. Para mí también, sí. Muy de a poco. O sea, cuestiones como medio básicas de que... Ahora tu personaje no se mueve más. Están grillados como si el terreno fuera un cuadrículas. Claro. No es libre. Eso recién hace dos juegos. Guau. ¿Puedo mover la cámara? Ahora también no. Dentro de cuatro juegos eso. ¿Y sigue siendo combate por turnos? Sí, todo eso sigue igual. Eso sigue igual. Pero hay como un mundo abierto donde vos ves a los Pokémon y te acercás y inicias la batalla. Sí, algo que uno... Te aparezcan de la nada, que sean invisibles y... Claro. Uno que está afuera diría, esto pasa hace mil años en Pokémon, que vas por un bosquecito y te lo encuentras. No. No, no. Era bastante duro y bueno, también los fanáticos son muy... Secuentes celebran por demás cualquier cosa. Y en Twitter es tipo, ¿cómo están criticando a este juego? Pero aprecien lo que es la típica postura, que no bancamos nada acá. Que es tipo, aprecien lo que nos están dando nuestros líderes y amos. Generosamente nos ofrecieron un juego nuevo de Pokémon y tenemos que aceptarlo. Sí, lo hacen por amor. Lo mismo que con las pelis de Marvel y con todo. Es como... Sí. Es como la verga, hay que decirlo. Sí. No hay que agradecerle a la cultura pop nada. Lo hacen por guita y si es choto, choto. En fin. Claro, sí. Está siempre como es. En todo caso, exigile más para que el próximo sea mejor. Claro. Y pero la única forma de exigirle más es no comprando el juego. Nah, y la gente lo compra. El fandom de Pokémon, que me perdonen quienes lo hayan comprado y que estén escuchando. Son así, boludo. Son tipo, che no, salió todo roto, está todo mal. Igual lo compré. Como, bueno. Dale. No, cómo no lo... Hay gente que es muy fan de Pokémon, que es tipo, compro todas las entregas de a uno. Cómo no lo voy a comprar. Pero escúchame, hay gente que... Porque ya es como juntar figuritas del mundial. Claro. Es medio esa la lógica, ya no es. Es como un coleccionismo enfermizo. Considera que hay gente que ve este juego como... Que no se lo quiere spoilear antes de jugarlo. Entonces me están mirando en Twitter y demás. Se compra el juego y lo empiezan a jugar y... Oh, increíble, mirá el Pikachu. Ahora tiene un polígono más en el culo. Sí, no sé, no buscan cómo son... No se quieren spoilear las evoluciones. Claro, entonces no ven nada. Pero vos decís que esa gente no se entera que el juego está roto. Se entera cuando se le rompe. No, no. Sí, cuando lo compra y lo empiezan a jugar. O hay una noticia que dice que el juego salió todo roto, pero no tiene spoiler la noticia. Bueno, pero por eso. Pero esas cosas trascienden más allá de... No tenés que estar buscándote un video súper spoileado. Pero hay gente que qué sé yo. Pero spoilearse es mirar un screenshot con un Pokémon que no sabías que estaba. Claro, ese es un spoiler de Pokémon. Tipo, los tres, ¿viste el gatito que está ahora? Bueno, ¿cómo evoluciona? ¿Cómo es? Bueno, no quieren saberlo hasta que... Ah, está evolucionando a... El purismo absoluto pokémonesco. Bueno, pero podés entrar a Metacritic donde no hay fotito y te dice que el juego tiene un 32. Pero es Pokémon. Porque no es Pokémon, vas a comprarlo y vas a jugar. Si esperan igual, porque si esperan a que esté parcheado o lo que sea, se les van a spoilear. Sí, sí. Los spoilers y además, nada, son un público muy fiel de... Yo no lo entiendo, porque no... Bueno, pero por eso se generan estos productos medio pelo. Sí. Porque no importa. Sí, sí, obvio. Porque el fandom es muy cautivo, digamos. O eligieron estar auto-cautivándose. No sé. Un estocón muy importante. Se vende mucho, boludo. Mucho, mucho. Y Rosera vende mucho. Sí. Y el valor... Había juntado más preventa que ningún otro Pokémon. Sí, mejor que Animal Crossing lo fue. ¿Mejor Animal Crossing? Sí. Y para mí es eso. Para mí se están dando cuenta que el valor del juego no es el juego, sino coleccionar a los bichitos. Y bueno, la parte del juego lo ponemos cada vez menos amor y bueno, hay que comprarlo para coleccionar a los bichitos. Sí, también se deben centrar en que este es el juego que evoluciona, que tiene como una fuente en la cabeza, no sé qué carajo de cristal en la cabeza. Spoiler. No lo vi. No me acuerdo. Hay una evolución medio falopa. No sé si es en este o en el anterior, porque ya salen 400. Creo que en el anterior pasó. Ah, bueno. Y te inventan esa falopa, en lugar de inventar que el juego sea bueno o mejorarle algunas cosas y listo. Es que es bueno, le mejoran cosas, pero... Pero a su vez no terminaron de programarlo. Era para que salga el año que viene. Claro. Y es como no, porque el calendario de... Ah, pero el azar. Que empezaron a sacar dos películas por año y se fueron al tacho. Sí. Pero bueno, una vez que sale roto, sale choto nomás. Sí. Pero no hay que encontrar a Formulita tipo un nuevo Bulbasaur que ahora en el lomo tiene una estrella dorada y ya está. Ah, la gente compra eso. No le importa. Sí. Es que... Es eso. Es eso. Es un Pokémon nuevo, es meter 10 bichos nuevos y el malo de turno se llama Fulano en vez de Mengano. Sí. Y ya está. El resto del juego es igual. Van a matar el fandom de Pokémon, que es intenso como el de... No sé quién es más intenso, pero hubo una pelea de fandom también con el de Sonic. Tipo... ¿Cuál salió más roto? ¿Cuál salió más roto? Tipo, ven, este es un juego roto, el de Pokémon. No, callate. Sonic lo tiene adentro. Pero para el Frontiers, ¿está roto o es simplemente hueco? Para mí, por lo poco que vi y qué sé yo, para mí el Frontiers es bastante digno, pero lo tiraron un poco abajo por ser Sonic y por el historial. Pero está bastante digno, creo. Por lo que se ve, se ve entretenido y... No me suena muy juego que se sienta como un juego de Sonic. No. No. Pero no es un juego roto, es un juego que tiene problemas, pero no puede estar roto. Vi que tiene niveles tipo Gringis Sonic. Sí, sí. Tiene cosas un poco más lindas. Que no son tipo Breath of the Wild todo el tiempo. Sí, Breath of the Wild triste. Claro, intenta ser Breath of the Wild es un desierto de nada y vos con Sonic ahí haciendo nada y de repente te aparece una columna y subís y te caes. Tienes cosas para explorar que está bueno. Pero visualmente no me cierra nada. Es muy feo, es muy feo. ¿Qué querés que te diga? Ay, vi, yo vi la final. Uy, spoilers. No, es cuacico. No tiene ningún sentido. Pero ninguna final de Sonic, son todas falopitas. Sí, sí, pero esta es demasiado faloca. Será divertido de jugar porque es tipo un terreno muy amplio donde podés ir corriendo a cualquier lado. La final no tiene absolutamente nada que ver con Sonic, pero nada, es como... La máquina de Pachinko. Es como llegar a la final del Mario Odyssey y jugar, claro, una máquina de Pachinko en la final de Mario. No tiene nada que ver. Un pinball. Un portesillo. Es una falopa así, no tiene nada que ver. Oh, bueno. Es cualquiera. Pero bueno. En fin. Bueno, faltan noticias. Faltan noticias. Hay más noticias. Elon y más quilombos. Le renuncian a todos estos ya medio lo hablamos o lo hablamos fuera del aire. Fuera del aire. Elon Musk da pavor que se meta un cactus en el orto. No. Lo que pasó con Elon Musk es que está haciendo todo mal en Twitter. Ya saben, más o menos. Sí, todos los días salió una nota. Rajó a todos los empleados, los demás le renunciaron, quiso pelar la pija, tipo, acá yo sé, el jefe, acá van a venir a la oficina a laburar hasta la una de la mañana presencial todos los días y subir la camiseta y la gente le dijo no. No. Mirá cómo no. ¿Sabés qué? Renuncio a un pueblo de otra empresa. Mire, de personas. Que además cambió drásticamente la cultura empresarial de Twitter que era muy laxa, muy tranca, muy tolerante, era un lugar piola para laburar, básicamente. Y el chabón es como, no, acá hay que venir a sudar la camiseta y quedarse a hacer ese grindeo de litocrático. Pero atrás de eso, ¿no hay una intención de llevarlo a la bancarrota o algo? Porque no puede ser tan voludo. Puede ser. Puede ser que... No sé qué decís. Puede ser que quiera llevarlo a la bancarrota para tener un beneficio de impuesto. Pero si vos rompes, si compras la empresa y la rompes, te van a venir a linchar. Y pero de entrar a la bancarrota no tenés por qué pagar un montón de cosas que ibas a pagar. Porque si no no tiene sentido. Se te están yendo todos y los pocos que te quedan le decís, muchachos necesito que se fuercen el triple porque acá se acabó la joda. Se te van los que te quedan. Y pero evidentemente alguien es lo suficientemente chupamedias para ir y decir, bueno. Sí, está lleno. Sí, pero gracias señor Elon, por favor, déjeme chuparle más fuerte la pija. Está lleno de pelotudos que los distinguís porque ahora tienen el estilo. Que se pagaron. Es la distinción. Que vos te podés meter, hacer clic en el tilde y te dice por qué lo tiene. Si lo tiene porque pagó Twitter Blue o si lo tiene porque proveyó datos, qué sé yo. Entrás en el RIPI y te dice dio datos de su cuenta verificándola. Y hay otros que dicen lo tiene porque tiene Twitter Blue. Sí. Los que es obvio. Entrás en un... Yo me meto en Twitter y qué sé yo. Me aparece, me pongo en el modo que me sugiera tweets y me aparece algún ex empleado de Twitter puteando. No, porque este chaval hizo cualquiera. Te metés en las respuestas. Lleno de chupaculos. Bueno, pero Elon Musk es un genio seguro sabe más que vos. Es un millonario emprendedor que es la mente más innovadora de nuestros tiempos. Me parece de chiquito que estás pifiando. Te parece una oportunidad para aprender de un grosso. Todos tienen el tilde ahí y todo. Y ahí aparecen los memes esos de gente millonaria. De Apu tirándose encima a un mes. Sí, sí, sí. Defendiendo a millonarios por internet y qué sé yo. Sí, sí, sí. No, unos pelotudos. Eso es inexplicable. Gente que defienda a millonarios. Y muy aspiracional. Gente muy pelotuda. Gente que le falta afecto directo. O que es muy... No sé, que compraron ese concepto. Acá hay un montón. Sí, obvio. De todos lados. Compraron el concepto de ese medio de meritocracia. Y no, porque acá para ser un capo exitoso. Lo que tenés es que grindear 18 horas por día. Laburando sin tomarte días libres. Así es como se construye el éxito. Que nada que ver. ¿Vos te crees que Elon hizo eso? Por favor. Bueno, el otro día no sé quién puso las tapas. Hay muchos que venden eso igual. Sí, obvio. Es un concepto, mucho influencer que venden ese concepto. Y no es muy sano que digamos, ni es muy cierto tampoco. No, ni es sano ni es cierto. Y lo hacen justamente para poder aprovecharse de los que caen en esa movida. Sí, claro. A vos como empresario agarca te sirve tener un montón de boludos que piensan que el éxito es laburar 80 horas por día. Sí, sí. El otro día no sé quién posteó justamente en Twitter las tapas de Forbes que estaba Elon Musk y en otras de Trump y en no sé cuánto. Y decía, ¿quién iba a creer que todos los supuestos exitosos que hicieron sus fortunas en Estados Unidos, era el caso de Estados Unidos. Fueron un fracaso total. Fueron un fracaso total y son unos chantas, básicamente. El de rulitos de las cripto también cayó a ver ese punto. Son todos ladrones, manipuladores, chantas que ya tenían plata de otro lado y viven choreando. Sí, es el hype. Sí. Es el hype de... Se construyó una marca de ser innovador y ser piol y ser inteligente, pero fuera eso no. Y fuera eso, pero todo se soluciona un poco informándose y dándose cuenta de qué hay atrás de cada... Fuck around and find out. Sí. Bueno, vamos a ver si el fuck around está. Falta el find out. El find out ya me parece que está find outeando. No sé, porque Twitter mal que mal todavía funciona. Cuando empiece a haber problemas con el servicio... Vamos a ver cómo evoluciona esta historia. Tampoco creo el extremo de Twitter cierra mañana, chau, capaz descanse Twitter. No es para tanto. Pero creo que sí que se va a degradar. Igual, por lo que tengo entendido y con todos los problemas que está teniendo, no sería raro que deje de estar operativo por un tiempo, porque se caiga, porque tenga un problema. O no sé, si yo fuera hacker, boludo. Sí, obvio. Es el momento ideal para ir a montar todo. Es el momento. Renunciaron al 80% de los empleados que deben haber muchos de seguridad que ya no están. Listo. Están en pelotas. Sí, están entregados. Cogételo de parado. Es que es en el día a día esto. Mañana puede pasar un quilombo zarpado en la red. No sé, es como que todos los días hay una novedad y todos los días hay un quilombo nuevo. Sí, 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 sí. Y tampoco hace falta que haya una causa. Muchas veces Twitter o WhatsApp o Facebook o Instagram, los que sean, han tenido autajes porque se cae el servicio durante unas horas y sale en la noticia de todos los diarios y demás y después vuelve. Pero ahora tendría que estar con una llamita en la cabecita, el pajarito. Claro. Yo lo único que diré es si todos... Va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo todos para irse a otra red social y casi imposible, diría. Y no. Pero si todos los artistas y qué sé yo se van a Tumblr, ponele, a mí me sirve. Sí, obvio. Porque en vez de estar checando Twitter, y de paso me armo uno y lo hago de cero. Porque en Twitter no tenían... Los que tenían muchos seguidores en Twitter y qué sé yo, se quieren cortar la pija. Los que tienen la identidad y follow-ish. Tipo nuestro amigo Somme, que su red principal es Twitter. Claro. Te quiere matar. Sí. Me imagino. Y me imagino que hay mucha gente en esa. Además le cae re bien a Elon Musk. ¿Sí? ¿Qué? No. La verdad es que hemos hablado en el chat que teníamos de... Ah, sí, sí, sí. La verdad. Lo detestaba. Sí, sí, sí. Bueno, ahora estamos todos de acuerdo. Un pionero. Un pionero, un pionero. Sí, bueno. Ahí tenés otra cosa de poner los huevos en diferentes canastas. Si estás en varias redes... Lo que pasa es que hay cosas muy específicas, nichos muy específicos que se manejan en una red. Sí, eso es cierto. Pero no me acuerdo quién estaba diciendo el otro día. Hubo un streamer o algo así que decía... Siempre hay que pensar... Si a vos te va muy bien en YouTube, empecé a pensar en Twitch y en otras alternativas. Y empecé a diversificar tu producto porque el día de mañana en YouTube te dice... Te me tiene que pagar mil dólares por mes si querés seguir subiendo videos. Porque se le puede cantar eso. Son empresas privadas que hacen lo que se canta el horto. Eso como persona que vive de generar contenido y qué sé yo, sí. Ahora, si vos sos un X que le gusta... No, eso es otra cosa. Le gusta ver noticias de animación. Y Twitter está lleno de animadores japoneses. Y eso, si cierra Twitter, después no lo vas a encontrar fácil. No, obvio que no. A qué sé yo. Pero bueno, pero es peor. ¿Qué es lo que ha pasado Masaki Yuasa o... Qué sé yo, o Kojima o quien sea? Sí, pero después por ahí es que encontrás la forma. Peor es la gente que vive de eso porque se te corta todo. La gente que vive de eso definitivamente tiene que diversificar o morir. Por eso nosotros salimos en YouTube, en Spotify, en Internet, etcétera. Sí, así es. Al día que se cae uno, se levanta el otro. El problema es cuando uno confunde eso. Que la red social es como un derecho adquirido que tenés vos. Y es mentira. Es una empresa privada de, no sé, Zuckerberg, Zuckerberg. Un día te baja el pulgar porque se le cantó. Que surja una red social que sea realmente abierta o algo así. Sí, que no sé, bueno, todavía no existe. Está esta Masto, ponele, que es un poco más así, pero no. ¿Descentralizada es? Creo que sí, pero no, parece que no llega tampoco a eso. Sí, tendría que surgir una red social que sea tipo... Así, descentralizada, que no dependa de nadie. A lo Bitcoin decís. Claro, sí, digo, se me ocurre. En el blockchain. O que la regule una entidad sin fin de lucro o algo así. Sí. Pero bueno, no, qué sé yo. En fin. Bueno. Un saludo a Elon. De hecho, Elon me parece que estaba desarrollando otra red social competencia. Y ahora como que se la está metiendo en el orto. O la va a merghear con... Vamos todos a Truss, la red social de Trump. Ahí está. Ahí debe estar todo bien. Lindo, debe ser estar ahí. Sí, debe ser hermoso. Ningún conspiranoico, nada. No, no, no. Y leí un par de tweets de... ¿De ahí? De ahí, de Trump. Y medio que no tiene filtro ahí. Truss, no. Trump. Truss. Claro, no, todos son tweets. Leí algunas verdades. Algunas verdades de Trump. Algunas verdades de Trump. De Donald Truss. ¿Qué clase de filtro tenía antes que ahora no tiene? No, qué sé yo. Ahora es tipo... Todo ya que es ultraderecha, ¿no? Es eso. O sea, los que están ahí. Sí, obvio, sí. Que Trump ahora está... Hay una novelita ahí con Elon. Porque Trump está re cómodo porque ahí tiene a su público. Le habla a su tribuna. Él debe ser como el dios de esa red social. Dice que el engagement es mucho mejor ahí que en Twitter. Y que no tiene ninguna necesidad de volver. Y Elon quiere que vuelva. Un poco porque es un chupaculo de él. Políticamente. Y otro poco porque... Porque le sirve. Que esté Trump ahí. Moviendo un poco. Y el chabón como que no. Y publicó un tuit donde lo re bardea. Dice que... El día que viniste a mi oficina a pedirme favores. Si yo te hubiera pedido que te arrodilles. Y me supliques que lo hubieras hecho. Eso dijo. Y posteo una foto. Carlos y Amano. ¿Te acordás cuando viniste a pedir subsidios para todas tus empresas? Sin los cuales... Tú no hubieras podido funcionar. ¿Eh? Todo así. Fue. Crank. Claro. Nada. Una historia de exes. ¿No? De desamor. Sí. Un libertario pidiendo subsidios. Y sí. La red de Trump debe ser un usuario que es Trump. Y 100 millones de seguidores. Todo lo demás. Tiene que tener eso. Básicamente. Me imagino que sí. 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 Algo más a pensar que... Que sé yo. Que male pichot no tiene la cuenta ahí. Y no. No. Lo dudo. Bueno. Seguimos con las malas noticias. No creo que sea peor que esto. Yujinaka. Un saludo a Naka que cumpleaños. Creo que es el mismo. Ex jefe de Sonic Team ha sido arrestado por uso de información privilegiada. Por ir siempre ahí a filmar cosas de puta. Claro. Que de hecho acá medio larga de Clay. Pero japonés. Es la foto con una galera. Yujinaka. Sí. 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 Por ahí. Van a Wonderland. Wonder World. Sí. No. Sí. Será la galera. Sí. Se sospecha que Naka y dos ex empleados de Square Enix conocían que Aiming desarrollaría un nuevo Dragon Quest y adquirirían acciones antes del anuncio. Tráfico de influencias. Tráfico de influencias. Básicamente. Pero ponele. Hover el día de mañana dice. Está grave. Dice. Voy a sacar un juego nuevo que se va a llevar Hover Quest. Sí. Sí. Y nos lo dice a nosotros. Y nosotros agarramos y dice. Y Hover cotiza en bolsa. Y nosotros compramos. Eh. Aguante Hover. Vamos a sacar un juego. Y después sale el juego. Y nosotros ya lo sabíamos. Y vamos a comprar las acciones. ¿Vas en Kana? Sí. Sí. ¿Vas en Kana? Mánden en Kana. Lo pedo. Claro. Tengo un problema de verdad. Señores. Eh. Bueno. ¿Cómo lo van a mandar en Kana a Yuji Naka? Utilización de información privilegiada. Yuji Naka. Sí. Antiguo jefe del. Le mando con buena en shit. Muy bien. Tienes razón. Claro. Le corresponde. Monedita. 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 No. Espera. Por ser Yuji Naka tiene que ser. Claro. Tenés un anillo. Y así. En el momento que lo arrestaron fue. Ah. Tomás en el Sonic Team ¿no? Y me imagino que no. Bueno no. Digo. Antes de esto tampoco. Antes de esto tampoco. No. Ya había saltado. Prison Team. Prison Break. Bueno. También fue director de plataformas 3D. Balan Wonderworld. Es un. El último flopeazo que pegó. Sí. Aunque el proyecto no acabó demasiado bien. Toldos ya. Es una publicidad. Conseguí tu toldo vertical de la mejor calidad de mercado. Bueno. Eh. El medio. Nos pusieron plata a nosotros. Sí. Podrían. Un cafecito. Toldo ya. Eh. Bueno. Eso. Eh. Información privilegiada. Compró. Adquirió acciones del estudio aiming. Y. Y después. Eh. 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 ¿Para qué quiere más plata Yujinaka? Salvo que te hace en la luna. Y le fue mal en el Balan. Claro. Sarasa. Claro. Es verdad. Es verdad. Eh. Acá también te habla de polémica del Balan Wonder World. ¿Quieren conocerla? Sí. Por favor. Aproximadamente seis meses antes del lanzamiento de este juego. Se hizo un acuerdo comercial. Eh. Para destituirme como director. Del juego. Por lo que presentó una demanda contra Square Enix. Dijo Naka en 2021. 2021. Bueno. Nakita. Pero ya estabas con. Ya para Tony Glyde. ¿Para qué? Claro. Sí, sí. Ya la estabas pegando. Sí. Sí. Personalmente creo que es una verdadera vergüenza que Balan Wonder World se haya lanzado en el estado en el que se encontraba. Quería mostrarle al mundo un juego de acción en su forma adecuada. Por lo tanto creo que Square Enix y Arsest son empresas que no se preocupan ni por los juegos ni por sus fans. Y me pueden. No va la deja. Che. ¡Opa! ¡Opa! Bueno. Que se vaya a laburar a Game Freak. Claro. Sí. Sí. Bueno. Es muy enojado y un tipo que tiene más de un problema al parecer. Sí. Pobre Eugenio. ¿Por qué no vuelve a Sonic Team que están haciendo cosas maravillosas ahí? Es verdad. Tendrían que hacer eso. Bueno. En fin. Suerte para él y que su estadía en la cárcel sea. Para él y para su novio. Sí. Está en casa. Su oposo dirás. Está en casa y sigue subiendo videos. Qué sé. Él sabrá. Fiancé. Fiancé. Eso sí. Y hoy la última noticia. Disney cambia de CEO, muchachos. Vuelve Bob Iger. 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 Y sale un Bob que no quería a nadie. Sí. Cambiando Bob. Resulta esto. Me enteré medio de pedo por Twitter. Por estar ahí medio pendiente de Twitter. Es la mejor red social. Sí. Resulta que había un señor que era el CEO de Disney desde 2020. Que era uno de estos termos que dicen, ah, pero lo dibujo animado para chiquito. Que había dicho como. No puede estar en Disney y decir. El CEO de Disney. El CEO de Disney. Diciendo, los padres cuando mandan a los pendejos a dormir después no se van a poner a ver una película animada ellos. Son para pendejas. Quieren. Se ponen a ver el Breaking Bad. A ese nivel. Y todos lo odiaban. Parecen la empresa. Era uno que como que no apostaba mucho que digamos a la animación y qué sé yo. Y ahora ha vuelto el bueno de Bob Iger que fue CEO de Disney durante como 40 años más o menos. Ah, pero qué edad tiene. Y es un señor grande. Es el que estuvo después de los Disney. Ah. Este. Toda la vida. Así que bueno, ha vuelto. Y parece que es todo muy positivo. La gente está muy contenta con este regreso. Vuelve como presidente interino hasta que encuentre un reemplazo definitivo. Ah, ok. Bob Chapek es el que se fue. Otro Bob. Sí, sí. Un Bob. Chapek. Es un Bob. Muy bien. Excelente. Chapek. ¿Qué ché? ¿No? No. Ahí va. Y como se dice, bueno, nada. Parece que ya empezó fuerte. Diciendo, bueno, vengan a, tráiganme sus piches de películas de animación que quiero verlos. No, bien. Pichéenme. Ustedes Pixar, ¿qué tienen? Un fueguito que he hecho justo por una vuelta. La próxima peli va a ser, ¿qué pasaría si un alma no hubiera un fantasma? Una silla, un velador, mira alrededor, ¿no? Un lápiz tuviera vida y un papel. Claro. Mira alrededor de la silla y ves la cara del chacón como que, contame, mamá. ¿Una silla que tiene sentimiento? Ah. ¿Tiene sentimiento la silla? Sí, sí. Se hacen bien un sofá. Muchachos, vengan. Anoten, anoten. Un micrófono que no funciona y un cable. Y se hacen amigos y se dan cuenta que unidos. Se le quedan la grima. Es lo mejor que escuche. Desde Toy Story 1. Tome 80 millones de dólares, vaya a trabajar en eso. Bueno, esa fue la última noticia. Qué bueno, qué bien. Qué noticia chota que tuvimos esta semana. Sí, todo es una verga. ¿Cómo este programa? Vamos. Sí, señor. Y pasamos al tercer bloque. Sí, por favor. Yo estoy jugando un jueguito. Lo voy a buscar ahora para robar todo de Wikipedia. Napa. Un subjento que nos sorprenderá. Es un... Y nos hará vivir ilusiones. Es un videojuego que es cocaína. Ah, listo. Si quieren caer en un vicio... Ah, no es un juego. Es más una droga. Sí, pero las drogas son un juego. Es un hidrato de cocaína. Que la estás tomando vía nasal. Sí, pero es un juego. Podés jugar con eso también. No. A ver cuántas más piros en una noche. O sea, es verdad. Sí, sí. Es como un juego. ¿Vas te lo tomás como un juego? Claro. Así vas a terminar. Cárcel, hospital o cementerio. Es divertido hasta que dejas de serlo. La cocaína es negra, no es blanca. Uy, no. Lo dijo Charlie. Qué fuerte. ¿Qué quiso decir con eso? Pensalo. Fíjate. Me parece que la están vendiendo muy rebajada, Char. Ni siquiera tratan de venderla con algo que es parecido. No, nada. Con el mismo color. Con carbón. Es que es al tónico. Con pimienta te la rebaja. Bueno. Pero yo estaba muy viendo. Ah, no hablamos de los Game Awards. Ah. No importa. Estaban premiados. Pero no pasaron todavía. Claro. Los dominados. Pero me chupo un huevo. Ah, güey. Mirá que hay gente que ha hecho podcast de tres horas. Todos buenos. No nosotros. El del Ringo, Wario y Horizon. Sí, sí. Fin. Saben los mismos tres juegos en todas las categorías. En todas las categorías. Después los rellenás con alguno más. Y nada. El del gatito y alguno más. Mejor juego retro. El del Ringo, Wario. Mejor indie. El del Ringo, Wario. Bueno. Bueno. A causa de esto. De los nominados. Había gente que decía. En la red social de Twitter. La mejor red social. La más estable. Sí. Donde todo ocurre en estos días. Había gente que decía. Che. ¿Y por qué no nominaron al Vampire Survivors? Y yo decía. ¿Qué? ¿No lo tienen en el Vampire Survivors? Y había gente que le decía. Sí. Totalmente. ¿Y qué juegás? Y otros decían. Dijo nadie nunca. Entonces yo digo. Este es un juego polémico. Voy a ver si está. Es divisor. Sí, es divisor. Voy a ver si está. Si te gusta es muy paquito. ¿Lo vi? ¿Lo conocés? Sí, sí. Lo vi. Ah, bueno. Busqué imágenes. Voy a buscarlo. Y visualmente. Es un juego de 8 bits prácticamente. Y dije. Voy a ver puntajes. Tenía muy buenos puntajes en todos lados. Vi un videíto. De un chabón que decía. Empezás este juego. No lo vas a alargar en la vida. Y decía. Lo que estás viendo es un quilombo. No entendés un carajo. Pero apenas lo empiezas a jugar. No lo vas a alargar nunca. Uh, sí. Se ve como. Pasa que activa las mismas partes de las neuronas. Que los cookie clickers. Y esa clase de juego. Que va directo a la parte más adictiva de tu cerebro. En el arcade, ¿no? La dopamina y todas esas cosas que terminan en ina. Que segrega el cerebro para darte placer. Este juego te lo da. Es un juego. Sí. Es un arcadoso visto de arriba a pixelar. Donde sos un sprite de un... Un sobrevividor de vampiros. Un sobrevividor de vampiros. Y te empiezan a venir hordas de enemigos de todos lados. Vos solamente te tenés que mover en un escenario infinito. O sea, para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Mientras te vienen los enemigos. Y el personaje ataca automáticamente. Tira un ataque cada tanto. Tú casi vos te vas moviendo. Esquivando a los enemigos. Y matándolos cuando se activa el ataque. Vos solo esquivas. Solo esquivas. Claro. Y calculas el tiempo para golpear a los enemigos. Obviamente. Matas a los enemigos. Agarras unas esmeralditas. Claro. Te da un loot. Te da un loot. Vas llenando una barra arriba. Cuando llenas la barrita de arriba. Pasas. Lebeleas. Y ahí te da una opción para mejorar o tu arma o la velocidad o la armadura o etcétera. Ahora tirás dos hachitas en lugar de una hachita. O tirás más rápido la hachita. O tirás hachitas para diferentes lugares. O corre más rápido. O te pegan menos. Esa boludeza. Bueno. Obviamente al principio. Mientras la barrita de arriba se te llena más rápido. Y le veleas más rápido. Y a medida que vas avanzando. Se llena más lento. Tenés que necesitar más. De estas esmeralditas. Para llenar la barra. Y seguir leveleando. Básicamente es eso el juego. Y vos te vas desplazando por el. Por todo el escenario. Para donde quieras. Porque el chiste es sobrevivir la mayor cantidad de tiempo posible. Y cada vez hay más sorda de enemigos. Más sorda. Se empieza a llenar la pantalla de más y más enemigos. Hasta que es un caos absoluto. Uno dirá. Que juego pelotudo. No podés parar de jugarlo. Es que literalmente no podés parar. No. No tienen pausas en ninguna parte. Van a fugir las cosas. Pero. Es un nivel infinito. Y vos vas leveleando. Y cada vez tenés mejores ataques. Muchos ataques al mismo tiempo. Tipo. Le peás con el látigo. Tirás un rayo del cielo. Tirás ocho hachas. Y un rayo con una varita mágica. Que le dispara a los enemigos más o menos. Es un halo de destrucción alrededor tú. Sí. Cuando te leveleás en esos juegos. Y cuando estás ahí como medio. Y empezás a matar de a cientos. Es. Sí. Un golazo. Es como el Katamari. Cuando empezás a poder absorber los edificios. Claro. Es más o menos eso. Es ese mismo nivel de palopita. Tienen los. El sonido es perfecto. Para darte la satisfacción adecuada. Es importantísimo. El. 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 Hitbox de los enemigos. Todo. Está hecho perfecto. Para que sientas placer cada vez que matas a uno. Y no podés parar de jugarlo. Porque es. Estás ahí hasta que al final es una. Son miles de enemigos al mismo tiempo. No hay un solo pixel en la pantalla que no se mueva. Sí. Sobos en el medio. Y vas aniquilando. Tipo. Hacés corredores de muerte. Mientras tratás de desplazarte. Y siguen viniendo enemigos. Hasta que al final no da más. Y te boletean. Pero. Obviamente. Eso es el principio del juego. El juego. Después es mucho más profundo de lo que parece. Vas desbloqueando niveles. Vas desbloqueando personajes. Al principio empezás con uno que se llama Antonio. Casualmente. Con razón te gusta. Sí. Que es muy castelbaña. Porque tiran un latiguito. Es muy castelbaña en muchas cosas. Porque obviamente es vampire. Tiene una estética muy de muertos. Vampiros y boludes. ¿Hay pollos dentro de las paredes? Hay pollitos que te aparecen para llenarte de energía. Cuando estás medio en el horno. Y vas desbloqueando personajes. Son mil. Puedes elegir el que quieras. Vas leveleando las armas. Para cuando vuelvas a jugar. Tipo Robla. Estás más armadito. Y también vas desbloqueando niveles. Es un Robla. ¿No? Es un Robla. Porque las hordas no son siempre iguales. No. Vas desbloqueando niveles también. Y podés elegir después en qué nivel arrancar. Y tener que sobrevivir en el nivel que se te cante. Hay jefes. Y también tiene cosas muy. Que también dan como mucha satisfacción. Que es matar enemigos más grandes. Te aparece un cofrecito. Lo abrís. Y te aparece como la imagen grande del cofre. Tirando un rayo para arriba. Tirando monedas por toda la pantalla. Y te aparece el ítem. Claro. El loot box. El ítem que te toque. Y todo está pensado para darte satisfacción constante. Todo el tiempo. Y pasa eso. Terminás de jugarlo. Llegás hasta el nivel 15. Aguantaste 12 minutos. Y dices. Vamos a nuevo. Vamos a nuevo. Y no podés parar. No podés parar. Es buenísimo. Se juega bárbaro. Porque encima hasta está con una mano. Claro. Y con la otra. Con la otra. Sí. Con la otra lo único. Es para seleccionar el arma. Cuando leveleás. El arma que querés levelear. Pero si no. Cero. Con la otra cambias pañales. Claro. Con la otra cambias pañales. También podés estar escuchando otra cosa. Mientras no jugás. Porque el cerebro está como. Sí. Esos juegos son muy para eso. Sí. Está muy bueno. Yo me he escuchado podcasts y cosas. Jugándolo. Y la música está buenísima. Pero pueden escucharlo. Que lo mí. Y es súper recomendable. Y yo lo busqué en Xbox. Y está en Game Pass gratis. Entonces dije. Listo. Ah. Sí. Me temía que te iba a preguntar eso. Sí. Está en Game Pass gratis. Y si no. Por lo menos en el Steam. Debe estar 300 pesos. 200 pesos. Nada. Nada. Regalado. Sí. En los precios. Generosos. Sí. No. No ha aumentado todo. Una barbaridad. No. 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 Aprovechen la próxima. La oferta de Navidad. Aprovechenla. Sí. Ahora viene. Falta un mes. Y visualmente es un juego de 8 bits. Hasta que empiezas a ver que hay 520 mil. Para desenpantallar. Obviamente no. No. Sí. Es la estética. Pero la estética sí. Y es un juego que también. Que en estética no es. Funciona perfecto. Para lo que es. Funciona bárbaro. Pero sí. Tipo. El. El screen. Al principio. Cuando pones Start Game. Y qué sé yo. Es una cosa pixelada. Medio pedorra. Claro. Capaz. Si no tenés ni idea. Entrás ahí. Y dices. Si es un juego. Más uno. Sí. Si no. Si yo no hubiese visto análisis del juego. Que decían que era increíble. Veo eso. Y salgo corriendo. No te compra. Por eso. No. No te compra. Pero. Bueno. Ustedes sí que son niños retro. Hasta nosotros que no somos exigentes con lo visual. Si el juego es bueno. Y te divierte. No. Garpa un motor. Pero funciona muy bien visualmente. El juego en sí funciona muy bien. Después tienes el menú. De tan medio hecho con los pies. O sea. La tipografía es una verga. Esas cosas. Pero es muy entendible. Y es como un juego muy sencillo de entender. Y a la vez muy complejo. Porque tiene una cantidad de armas infinita. Y mil posibilidades adentro. Que después leí un par de cositas que no voy a spoilear. Pero dicen que el juego como que se empieza a complejizar. Pero en buena forma. Mucho. No mira. Así que. Busquelo. Vampire Survivor. Está. No sé si está para todo. Sí. Y lo querían nominar para los Game Awards. Sí. Decían como Indie Game tenía que estar. Algunos hacían juego del año. Me parece un poco. Está todo único el juego del año. Creo. Sí. Está todo único. Sí. Sí. Adiviná si va a ganar. Pues nada. Sí. Capaz le gana a World of War. Capaz. Bueno. Pero entró Indie. O de juego goloso de consorro. Mejor Indie capaz de ganar. Poligonal. Mejor Indie podría ser. Mejor Indie seguramente lo van. Te diría. Sí. Porque. Porque sí. Este. No sé si es tan Indie. Yo hablando de eso. Este está hecho por una sola persona. Apá. Interesante. Buen dato. Seguí jugando el Grapple Dog. Este. Grapple Dog. Pero. Me parece que lo tropeé. Se pone. Es muy. Me conflictúa mucho ese juego. Es muy bueno. Y a la vez. Es como. Está medio crudo. Ah. ¿Sí? O sea. Le falta polis. Lo que hace bien. Lo hace muy bien. Pero. Y una vez que te acostumbras a los controles. Es como que vas ahí. Como loco. Con el gancho. Pero tiene unas cosas. Que ya. La curva de dificultad. No está muy bien diseñada. Lleva un jefe que me he hincha. Pelota de pasar. No difícil. Molesto. Ya. Es como que. Pifías en una cosita. Que es muy fácil pifiar. Y morís. Y tenés que empezar de nuevo. Que sé. Yo me desmotivo. Porque tengo muchos otros juegos. Pero lo estaba pasando al 100%. ¿Eh? Estaba comprometido a pasarla al 100%. ¿Sabés cuánto te falta? O algo. Sí. Poco. Poco. Pero. Es un punto que se complejizó mucho. La dificultad. Y es como. No estoy para esto. Sobre todo porque. Hay muchos otros juegos esperándome. En mi lista de juegos para jugar. Incluso para terminar. Juegos que dejé colgados. Como el Stray. Que está ahí colgado. No. El Rogue Legacy 2. Que cada tanto lo agarro. Le meto otra rancita. El Stray muy nominado también. Muy nominado también. Y bueno. Otros juegos. Pero yo tengo algo para nombrar acá. En esta minuta. Que es. No es un juego. Son muchos juegos. No me acuerdo lo que es. Y lo estoy buscando en este momento. No es un juego. Son muchos juegos. Muchos juegos. Claro. Una consola. Casi. Una manía. Una manía. Es una manía. Casi una manía. Es un Everdrive. Me compré el Everdrive de la Super Nintendo. El Everdrive chino. De Super Nintendo. Porque el original. Es muy caro. Pero. ¿Cómo es el original? Mira. El original. ¿Existe un Everdrive original? Sí. Hay uno original. Que es el de Krix. Que es el chabón que lo hace. Que es un Everdrive. Que. Sale como. No sé. 200 dólares. Una estupidez así de plata. Lo tenés que pedir afuera. Son como dos juegos de Super Nintendo. A los 90. Claro. Y. Te corre todo. El catálogo de Super Nintendo. Incluido. Los juegos que tienen. El chip Super FX. Por ejemplo. Star Fox. Yoshi's Island. Y hay una versión más económica. Que. Es como. Hecho con el mismo. Código. Open source. Que se yo. Que se llama. Everdrive China Version. Así se llama. Literalmente. No tiene. Soporte para. Chip Super FX. Y no tiene. El feature de. Salvar. Y cargar. Como si fuera un emulador cualquiera. Si te salva. Cuando. Capaz tiene. Y no encontré como hacerlo. Ojo. Te salvas. El juego tiene la opción de salvar. Te salvas. El juego tiene la opción de salvar. Vos guardás como si fuera la pila. Y nada. Y después lo desconectás. O lo conectás. O elegís otro juego. Y volvés y está. No tiene save states. Digamos. No tiene save states. ¿Cómo funciona eso? Creo. Por ahí los tiene. Y tengo que buscar un manual. En chino. Pero creo que la verdad. Me parece que no tiene. ¿Y cómo funciona guardar? ¿Tiene pila? ¿O no? Si no. ¿Cómo funciona? No sé. ¿Cómo? Tiene pila. ¿Cómo guardás en un cartucho si no tiene pila? No. Sí. Obvio. El cartucho. Lo agarrás y es más liviano que el aire. Tiene una ranurita para una memoria SD. Ahí está. Que yo encontré una. Empecé a revolver. Revolviendo el cartón. Revolví un celular que te hace dos celulares. Ocho migas. Y dice. Mirá. Está todo el catálogo. Tenía la memoria puesta. Una memoria de dos gigas. Que me alcance sobras. Para ROMs de Super Nintendo. Obvio. Dos gigas me cago de risa. Ah. A ver si anda listo. Qué bueno. Agarré todas las fotos que había. Pasé el disco rígido. Borré toda la mierda. La historia es así. Me empezó a aparecer. Insistentemente. Una publicidad. En Instagram. De un local. De Retro Gaming. Que se llama. Voy a decir el chivo. Mirá cómo entró en la publicidad. Y cómo lo agarraron de los huevitos. Es que. Es que me. No. Es que me. ¿Cómo se dice? Me apeló mucho. Es una publicidad de. Además. Es obvio que en algún momento entré. A ver de qué se trataba. Y si vos en Instagram. Hiciste click a una publicidad. Listo. Te va a volver a aparecer. Hasta que compres. Esta cosa. Pasa con todo. Pasa con lo culo. Con todo. Sí. Me dijeron. Me dijeron. El local. Merece una mención aparte. Porque dije. Bueno. Sabés qué. Me sacrifiqué mucho por esta familia. Vi que estaba a un buen precio. Empezó para hacer como publicidad. Lo vi. Salía. Voy a decir el precio. Salía a 17 mil pesos. Dije. Medio caro. Después lo busqué. Busqué lo que salía. El original. Salía como a 200 dólares. Y dije. Después sale. Ya el medio que él sabía. Que era lo que salía. El original de Krix. Mega Everdrive X5. De la concha de la lora. Que encima te lo tienen que traer de afuera. Que pique. Después lo busqué en Mercado Libre. Y estaba como 20 y pico. Y dije. Epa. Este está barato. A ver. Donde queda el local. Queda ahí. En la zona de Belgrano. Donde están todos los locales de Retrogaming. Dije. Otro punto a favor. Puedo ir un día a personarme. Y soy el fin de semana largo. Y la agarré a Dara. Y le dije. Vamos a pasearme. Quiero comprar un cartuchito. Para Nintendo. Acompáñame. Vení. Vamos. Vamos a pasear. Vamos a este local. Medio sobre la hora. El sábado a la tarde. Viste. Casi llegando a la hora del cierre. Entro. Un local muy lindo. Bastante más grande de lo que esperaba. ¿Te acuerdas la galería? Las Vegas. Río La Plata. ¿No te acuerdas? Ah. No me acuerdo del nombre de la galería. No. No es de las típicas galerías. Está como un poquito más lejos. Ah. Y. Y bueno. Nada. Es un local que está al fondo. Es una galería. Está al fondo de todo. El local más grande de la galería. Es ese. Muy lindo. Me quedé viendo la vidrilla en un toque. Entré. Me atentó un señor muy amable. Que se llama Ulises. Un pibe. Un saludo del cerebro a la vez. Un Ulises. Willy for the win. Un pibe con una remera de. Me cayó bien porque tenía una remera de Siamés. El corto de Wolf. ¿Viste? Qué bonito. El de rudo. Le dijiste. Yo laburé en este. Mentira. Pero bueno. No, no laburé en este. En otro. Ya quisiera. Pero estaba medio metido. Ese señor. Bueno. Y empecé a decirle. Che. Qué sé yo. Estoy buscando. Esto y lo otro. Tenés el Everdrive. Sí. Bueno. Tal cosa. No. Porque tal cosa. Yo tengo una Super Nintendo CSA. Estoy buscando cables para la CSA Genesis Model 2. El chão sabía mucho. Me colgué ahí hablando. Yo no puedo estar hablando ahora de esa boludez. No. Porque tengo la Model 2. Pero que la ficha. Que qué sé yo. Ustedes consiguen el cable. A ver. Sí. Qué sé yo. De paso. Me terminé comprando un joystick de Super Famicom. El de los colorcitos. Ah. Qué lindo. El japonés. Me parece que mando un joystick solo de Super Nintendo. ¿Podría comprar el otro? ¿Cuánto está? ¿Qué tienen? ¿Cuánto? Bueno. Te upseilearon. Vení. Dame. A ver eso. A ver. Me quería llevar todo. Tienen una de esas roja hermosa. Que tengo puesto el ojo. Este. Bueno. ¿Te acuerdas el nombre del local? ¿O no lo querés decir? No. Sí. Sí. Lo voy a decir. Ah. Bueno. El local se llama Gamer On. Lo pueden buscar en Instagram como. No. Gamer On Argentina. Game On Argentina. Game On Argentina. El local queda en Avenida Cabildo 2422 local 19. Y resulta que. Qué sé yo. Estoy pagando. Tac. 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 Le paso la tarjeta. Me dice. Hay una firmita acá. Bueno. Me dice. Ah. Tengo la firma de Castercito de Rayos Catódicos. ¿Eh? Lo tenías guardado. Sí. Los escuchas un montón. Pero no te quise romper la bola. Lo dejé para el final de nuestra chama. Que yo reviene. Ulises. Se llama. Un saludo. Un abrazo. Salud Ulises. Vayan a Game On Argentina. Vayan a Game On Argentina. Los atienden muy bien. Saben mucho de lo que hablan. Y tienen una buena mercadería. ¿Y quién sabe? Se pueden llevar algo de regalo. Esto no es chivo ni nada. O sea. Lo nombro porque realmente me atendieron muy bien. Aunque bueno. Nada. Si quieren entablar una relación. Nombrando rayitos. Quizás 50% de cuentas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Quizás. Nosotros no nos hacemos cargo de etcétera. Pero ustedes vayan y digan. Hola. ¿Qué tal? Yo soy. Etcétera. Y así. Las cosas quizás. Bueno. Me dijo. ¿Loyente de la semana Ulises? Me dice. Lo que pasa. Lo que pasa es que. En estos locales. Acá estamos en la zona de retro gaming. A cada rato viene gente del palo. Y qué sé yo. Ah. Muy bien. Qué sé yo. Bla bla bla. Me voy. Cuando estoy saliendo. Estaba a punto de entrar el chabón de las retro aventuras. ¿Lo ubican? Sí. El rubiecito ese. Sí. Estaba ahí. No lo saludé ni nada. Porque estaba como. Llamando a alguien. Porque estaba hablando por teléfono. Y después vi que subieron sus historias. Que estaba ahí. Mirándose el local. Seguro. No sé. Fue a filmar algo. O a comprarse alguna boludez. Pero me gustó mucho el localcito. Como estaba armadito. Ahí. Aguant. En dos jueguitos viejos. Y es el local. Más completo de retro gaming de Argentina. Claro. No debes mentir. Ey. ¿Por qué mentirían? Claro. Pero bueno. Buena experiencia. Ahora. En cuanto al cartucho en sí. Llegué a casa. Me puse a cargar las ROMs. Qué sé yo. Qué esto. Qué lo otro. Recordemos que yo tengo una. Tengo la Super Nintendo Mini. La estoy guardando ahí. Para venderla algún día. O metérmela en el orto. No la vendo. Porque es un ítem de colección. Que en todo caso. Espero más tiempo. Y sí. Eso se revaloriz. Pero. No lo uso jamás. De los jamases. Está en caja. O no. Está en la caja. No está en caja. De que nunca lo saqué. Pero está en la caja. La caja está cerca. Digamos. La caja está. Viene un poquito de. Está fuera de la Super Nintendo. Está rodeando. Sí. Sí. Así como funcionan. Por lo general. Sí. Pero yo tengo una televisión. Un televisorcito de 14 pocas. Muy monono. Que me encanta como se ve. El tamaño que tiene. Todo. Y tengo la Super ahí. Pero no la usaba mucho. Porque estaba harto. Ya tenía los mismos tres juegos de siempre. Que ya lo sabía. Me lo sé de memoria. Es como. Bueno. O me compro juegos nuevos. O no. No voy a jugar en Mario World. Por enésima vez. Ya está. Basta. Soltar. Y nada. Hace años y años. Que quería un Everdrive. Y dije. Bueno. Basta. Me sacrifiqué mucho por esta familia. Es hora de comprar este cartucho. Y dar este paso. También tienen el de Sega Genesis. En este local. Que es el próximo que me quiere comprar. El Mega Everdrive China Version. Teléfono es Nauzer. Teléfono. Nauzer ya lo tiene. Nauzer tiene el Posta. Tiene el de Krix. Y el Nauzer está más allá. Teléfono para preguntarle. Está en otro nivel. Teléfono para preguntarle. De dónde se lo trajo. No. Yo una vez le pregunté. Che. Está bueno. Tal versión del Everdrive. Y me dijo. Y comprate la de Krix. Que no. Y me dijo. Bueno. Pero no. Vos sos millonario. Joder puta con nuestra suscripción. Vos podés. Vos tenés. Sos docente que ganan millonarios. Y yo soy. Pobre de ramas magia. Bueno. Nada. Sí. Probablemente me compro. Y sea. De mega. Sea Genesis. Super Mega Genesis. Super Mega Drive. Super. Bla bla. Y bueno. Nada. Lo probé. Anda perfecto. Juegos japoneses también. O sea. Todos. Sí. Sí. Eso no hay problema. Y menos. Los que. Menos los de Chip Super FX. Que los únicos que me duelen posta. Yoshi's Island. Son. Yoshi's Island lo tengo en cartucho. Por suerte. Así que no me lo pierdo. Pero. El que me doy la posta. Es Mega Man X2 y 3. Esos usan el chip Super FX. Y después los demás. Y el de las camionetitas. Esa patona. Stand Race FX. Sí. Stand Race FX. Es que los demás son juegos que envejecieron mal. Y que no querrías jugar de todos modos. O sea. Star Fox. Lo vas a jugar realmente. Corre a 10 frames. Es horrible. Corriendo bien. Corre a 10 frames. O sea. A partir del Star Fox 64. Es jugable hoy. Sí. El Star Fox 1. El Stand Race FX. Tampoco. Y demás. Era el chiste del momento. Pero no. Sí. Capaz. No sé qué onda el pilot. Wings esos. Pero. Los que tienen el chip este. No corren. Y bueno. Nada. Me cagaron con los Mega Man X2 y 3. Que son juegos que quería jugar. Pero. Sí estoy jugando el 1. Y lo estoy pasando muy bien. Este. Pero es hermoso. A mí. Yo no voy a decir que. Que los píxeles así se aprecian mejor. Porque las teles estaban diseñadas. Para que el píxel bla. Yo estás jugando en la tele de tubo. Tele de tubo de 14 pulgadas. De rayo católico. Claro. Haciéndole honor a él. Etcétera. No voy a decir eso. Porque es medio subjetivo. Hay gente que le gustan más los píxeles. Más definidos. A mí me gusta conseguir una tele de tubo. Pero me da mucha nostalgia. Y me da como. No sé. Me hace muy feliz jugar juegos de esa manera. En una tele. Específicamente de 14 pulgadas. Con una buena definición. Buen color. Qué sé yo. No sé. Hay algo que. Jugarlo en el hardware original. Con el truístico original. Hay algo que te hace un clic en el cerebro. Que decís. Es hermoso. Lo juegás sin input lag. Lo juegás. Todo. Precioso. El castorcito es el ratatouille. Comiéndose el ratatouille. Y yendo a su infancia. Claro. Es que sí. Tiene mucho de nostalgia. Sí, obvio. Tiene muchísimo de nostalgia. Y es como que en un momento flasheás. Decís. Fá, boludo. Tengo una Super Nintendo con todos los juegos. Sí, es una locura. Casi todos los juegos. Solo 40 años después. Increíble tecnología. Pero esto es como. No sé. Me pongo a pensar. Si esto lo hubiera tenido de chico. El juego loco. El catálogo de Super Nintendo es increíble. Es increíble. Hay juegazos que. Sí, sí. Que hoy por hoy. Se la recontrabancan. Como este que estamos viendo. Que está jugando el chef. El 7. Man 7. Que es de Super Nintendo. Hermoso. Gran juego. Nada. Lo primero que hice con el Everdrive fue. Correr. Más turban. Correr el crono trigger. Para ver la intro. Hermosa. Hermosa. No sé si es un juego. Esos RPG. Esos son tanto. Un juego para jugar así. En televisor. Capaz en una portátil. Así más. Cagando el baño. Es más amigable. Pero también se puede. Que se yo. Tiene juegazos. Una de las mejores consolas que existió. Sin duda. Así que. Ustedes. Son gente de rayitos. Si quieren recomendarme algún juego de Super Nintendo. Que no tenga Super FX. Que sea. Que no tenga Super FX. Que sea medio así. Star Fox. Medio desconocido. Mucho pirot. Salvo Alaska y Rancho Viejo. Star Fox. Me amanequís 2. Conozco ya un montón. Ya me armé una lista de los mejores que yo. Pero si tienen alguna sugerencia. Sí. Gente medio tipo Rafita. Medio Super Mos. Que diga. No. Probate el Highway Eternal. Sí. Un juego que salió solo en Europa. Bueno. Por 50 cafeses en castorinvasor.cafecito.app. Castor juega el juego que le recomiendo. Arranca la manía antes. Arranca la manía. No. No sé cómo hace. Vamos a ver para capturar. Supongo que su tele tiene un out. Que la mía no. Habría que preguntarle. Pero nada. Igual. HDMI. Igual no streamearía. No me streamearía jugando juegos. De Leopard. De Call of Duty. Es un momento íntimo. Estar ahí jugando. No puedo sentirme como un niño. Si tengo 80 pelotudos. Hablándome en el chat. Que no me contamine la experiencia. Es algo como medio. Como tomarse un buen vino. Estar ahí. Hoy voy a prender la tele. Voy a jugar en la Super Nintendo. Después estaba jugando ahí en la PC. Con pantalla. Con un poco de fondo. Pero esto es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. Yo recomiendo mucho el China Version. Todavía no puedo hablar de durabilidad. Y si se rompe a la semana. Bueno. Igual me dieron una garantía en el local. Ojo. Qué grande. Qué bien. Me pusieron un stickercito holográfico y todo. Fuck. Pero no puedo hablar de. El Cine of Quality de Nintendo. Claro. No puedo hablar de durabilidad. Pero sí puedo hablar de que. De que funciona bien. Y bueno. El tema de los Save States. Creo que no los trae. Pero. Es el más barato que van a conseguir. Y nada. Y pueden ir a un local. Y comprarlo. Y chau. Y no esperar a que. Nada más son de las pelotas. Sí. Y si 20 lucas contra 200 dólares. Es que además. Comprar el original. Ni siquiera es en Amazon. Tenés que ir a buscarlo. Al sitio de ellos. Pedirlo. Por el sitio de ellos. Que te lo manden por mensajería. Y físicamente. El tamaño. Es un cartucho de Super Nintendo. O más grande. Ese es como un cartucho de Super Famicom. Redondeadito. No. Es igual. Exactamente igual. Más liviano. Capaz lo ves. Y es medio rústico. El plástico. Que se yo. Por ser chino. Sí. Pero el resto. Pero el resto. Tengo entendido. Que ellos. Compraron la licencia. De Cricks. Para replicarlo. O sea que no es. Que es una versión. Que operativamente. O el software. Que lo corre. O lo que sea. Es choto. Y algo interesante para decir. Que es como un tecnicismo total. Es que el juego en sí. Vos cargas los juegos en la memoria SD. Y la pones. Pero no. Está corriendo. Desde la memoria SD. Lo que hace es. Dumpear. Dumpear. Ese ROM. En la memoria interna. De la Super Nintendo. Y el juego corre. Como si fuera. Este cartucho puesto. Anda perfecto. Está andando en la RAM. De la Super Nintendo. Bien. Igual que un cartucho. La Super Nintendo. No ve ninguna diferencia. Con un cartucho original. Porque el cartucho. Un cartucho. En realidad. Dumpea. Claro. En la memoria. Dentro de. La memoria interna. Que tiene la máquina. Supongo. O es como una extensión de la memoria. No sé cómo funciona. Porque si vos sacas. El cartucho. No podés jugar. Si sacas el cartucho. No podés jugar. Por algún motivo. Para mí es como si. Como si le enchufaras una RAM. El cartucho es un pedazo de RAM. Y se lo enchufás. Y le de ahí directamente. Pero no sé cómo funciona ahí. O. La consola tiene todos los juegos. Que existen en su catálogo. Y dice. Ah. Me pusieron tal. Voy a hacerlo. Y claro. Vas desbloqueándolos. Y lo ve con la etiquetita. Claro. Si vos le imprimís otra etiqueta. Le entiende. Y dice. No. Esto es Super Metroid. No. No es el Mario. Lo mira. La etiqueta. Me parece que está. Una fotocopia. Color. Pegada. No. Esta empresa chorratinta. Esta no. No. Y te pone un cartel. No eh. No. El cartel dice no eh. Este. Así que nada. Recomiendo. Gran experiencia. Me ha hecho muy feliz. Y bueno. Lo que sigue. Es. Ponerme a punto. Con la. Sea Genesis. Que se yo. Ya tengo una lista ahí. De juegos que quiero jugar. Estoy re manija. De estar todo el día. De Genesis o de Super Nintendo. De Super Nintendo. De Genesis también. Tengo en la lista. De jugar. Me ha llamado Man X. Donkey Kong Country 2. También estuve jugando. Que me lo debía. Que nunca lo terminé. Donkey Kong Country 3. Este. Castlevania 4. Mucho. 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 La historia viva del videojuego. La historia viva. Sí. Sí. Es un pedazo de consola. Sí. Zarpadito. Y tenés para entretenerte un rato. Momentos de intimidad. Retro gamer. Así es. Así. Es. Bueno. ¿Qué más hay? ¿Hay cosas o ya nos vamos a la mierda? No. Hay cosas. Cosas quiero. Hay un montón. No hay un montón. Me pase hablando de esta mierda. Entusiasme. Cuatro de la mañana. Seguimos de largo, Castorcito. Seguimos de largo y vemos el partido del mundial. Bueno. Pará. Metámosle, boludo. Metámosle. ¿Qué sigue? Unos cafés y vemos Argentina. Y siguen cosas que yo no vi. No sé. Ustedes son. Bueno. Weirdal. Ahí va. Bueno. Voy George entonces. No es para hablarlo dos horas. Así que no los voy a aplanar con esto. Salió una película en Roku. Ese servicio conocidísimo de plataforma. Sí, Roku. Hay un servicio de plataforma de streaming que se llama Roku. Sí. Que es como Netflix, pero no otro. Yo pensé que Roku era tipo un pendorchito pirata que le ponías a la tele. Capaz hay uno que se llama Roku. Sí, sí. Existe. Es. Pero ahora pasó a tener un... Ah, ¿es lo mismo? ¿Y pasó a ser un servicio de verdad? Sí. Mira, cosa más trambólica. Bueno. Estamos hablando de Weird Al The Movie. The Story o algo así. The Al Jankovic Story. Ahí está. Weird. Dos puntos. The Al Jankovic Story. Sí. Por si no lo conocen, Weird Al Jankovic es un cantante norteamericano que hace parodias de canciones ultraconocidas. ¿Quién no lo conoce? El Centennial no lo conocen. Aclaro para las tres personas que tienen menos de 40 años que estén escuchando esto. Que su llegada a la fama absoluta y total fue más en los noventas y dos miles por ahí con temas como Fat que parodiaba a Bad de Michael Jackson. O Eat It. O Eat It que parodiaba a Beat It de Michael Jackson. Mucha parodia de Michael. Mucha parodia de Michael. De un montón. De One Hit Wonders también. Amish Paradise. Ahí tenés a Julio con Amish Paradise. Con Gangsta Paradise. Y otros. Y otros grandes éxitos. Están todos en esta película. Brevemente cantados. Esta película, este dato no lo tenía, pero hace casi 10 años, Fanny Ordai hizo un trailer falopa para una película de Weird Al que se llamaba Weird, dos puntos, de Al Yankovic Story. En joda. Donde un actor hacía de Al y hacía todo un documental de su historia absolutamente en joda. De cómo los padres se enteran de que va a una fiesta clandestina de Polka y lo ponen en penitencia. Con la gran suerte de la bolsa. Claro, claro. Y cosas así, chistes internos y no tan internos. Y pasaban cachitos de las canciones. Hace 10 años que salió eso. Y ahora decidieron poner la plata y hacer la película de verdad. Era una joda y quedó. Era una joda y sí, tal cual. Y la siguieron de largo nomás. Dato llamativo. Fiel a su estilo de moguearla. De moguearla a full. Creo que tiene solamente... Tiene una película que hizo en los 80's que se llama UHF. Y no sé si tiene alguna otra filmografía en su haber. Al el raro. Pero UHF está buena también. También ultra paródica, ultra falopa todo. Y dato de color lo interpreta Daniel Radcliffe. ¿Pota? Sí. Harry Potter. Harry Potter. No sé qué pez estuvo levantando, pero está mamadísimo. Y está en cuero toda la película. Es parte del chiste de que está todo tabado. Porque él ni en pedo. Porque obviamente él ni en pedo está tabando. Toda la película es como que está todo el tiempo diciendo que está basado en hechos reales. Pero no se sostiene mucho. Que te esfuerzan. Es como un chiste interno de que pasan cosas inversibles. Sí, sí, sí. Todo el tiempo. Y muchas de las cosas que pasan están en el trailer viejo también. Es como que tomaron muchas de esas ideas y las usaron. Y también aplicaron cosas nuevas. Pero nada, me cagué de la risa. ¿Ah, sí? El humor de ese chabón va muy por mi lado. Me hace muy feliz. Y siempre te gustó. Sí, desde chiquito. De chiquito, mamás. El irrit. El irrit, tal cual. Y me hace muy bien que siga en esa. Sigue haciendo música. Sigue, bueno, sigue. Sigue haciendo música y hizo esta película. Y está él también como, obviamente no como él mismo, sino como otro personaje. Y hay un trillón de cameos, además. Así que tienen como para mirarla y ir haciendo el prode de los cameos. Muy bien. Muy bien. Ahí lo vi a Radcliffe con la peluca y el bigote. Está lo del chefo que está abriendo paquetes de figuritas. ¿Qué está abriendo? ¿Cokemone? Ninja Go. Ah, no. Banco sus furros en los costados. Sí. Bueno. Sí, bueno. Eso es todo. Mi opinión. Muy buena, véanla. Bueno, muy bien. ¿Lo siguiente? Siguiente, Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. Ese lo vi yo. Ah, Bullet Train también está, ¿eh? Ah, bueno, cuál querés que hablemos primero. Vamos con el gabinete. Vamos con el gabinete. Gabinete de los géneros. V3 capítulos nada más. Está muy bien. ¿Para qué carajos una serie? Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro es una mini serie de capítulos unitarios de Netflix. Que es como una especie de Alfred Hitchcock presenta. Sí, porque en la cuenta de mi vieja. Claro, mira cómo. Yo no, yo no lo pago. Yo no lo pago, ¿eh? Tengo una cuenta de arriba. Barrani. Repudio absoluto. Descargue piratamente. Bueno. La cuestión es que... Es una serie donde aparece del toro antes de cada episodio presentándote misteriosamente una historia misteriosa. Tiene como un gabinete, un mueble antiguo. ¿Un gabinete tipo arcade? No, es un mueble antiguo. Es un estilo muy del toro, ¿viste? Como le gusta a él. No sé si vieron cómo es la casa de Guillermo del Toro. Bueno, ahí entienden mucho de él y de su estilo. Está rodeado de muebles antiguos, de esculturas de demonios y cosas. Tiene un fauno ahí parado. Sí, es como vive adentro de sus películas, literalmente. Y esto es medio así. Tiene como un mueble que... El chiste es que va sacando un objeto. Es como medio como cuentos de la cripto. Especie de Twilight Zone. Tiene un presentador que te va a contar... Ahora vamos a ver una historia de esta llavecita. Esta llavecita tiene una historia muy tenebrosa atrás. Y empieza. Con Kojima. Claro. Y bueno. Son episodios unitarios. Unitarios, autoconclusivos. Que duran tipo una horita, más o menos. Con distintas temáticas. Pero muy del Toro. Muy terror. Medio... ¿Cómo decían? Es medio cuentos asombrosos. Medio cuentos de la cripta. Más cuentos de la cripta que otra cosa. A mí me retrotrae muy a eso. Tiene como un gustito muy clásico. Muy serie de antes. Que es lo que buscan replicar. Medio Hitchcock presenta. Medio cuentos de la cripta. Medio cuentos asombrosos. Está muy linda. Véanla. ¿Cuántos capítulos tiene? Es... Vamos, Messi. No, no sé. Como 10. ¿Y son tipo media horita o una cosa así? Una horita. ¿No estaba pensando en la casa del Toro? ¿Y quién era Guillermo Franchella? ¿No? Eso logramos el otro día. ¿Qué es el portero? ¿Qué era el Toro del portero? Que dicho ese de paso parece que están filmando el A2. ¿No dijo Zeta Román? ¿Ah, sí? ¿El portero 2? Medio raro. Para mí la van a cagar. Ya estaba. Ya estaba. Terminaba bien y todo. Pero bueno. Nada, me gustó. Me percibió. Es como una propuesta dentro de todo interesante para hacer Netflix. Este... Los primeros... La única crítica hasta ahora... No la terminé de ver. Y no sé si la terminaré de ver. Porque son esas cosas que medio que un día te olvidaste que la estabas viendo y ya está. Y son autoconclusivos. Pero como son autoconclusivos, está bien. Mínica crítica... El primer y el segundo capítulo, si bien... Son distintos en desarrollo y qué sé yo. La premisa es igual. Es un chabón que debe mucha plata y tiene que pagar muchas deudas. Y tiene que recurrir a un chorearse, un objeto de una persona muerta. Y no es que la plataforma te los reordena como el app Dead and Robot que capaz te tocaba... No, 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 no. El Dead and Robot te lo... Sí, hay gente que le aparecía en otro orden los capítulos. Digo, capaz de decirse justo los dos... No que yo sepa, pero me parece que no. Qué raro. Y lo único que voy a decir es... Cuando vean el primer capítulo... Termina el primer capítulo y te pasan una especie de tráiler del resto de la serie... No lo vean. Porque te spoilean todo el monstruo que aparece en cada capítulo. La sorpresa. Son como un editadito de todos los jamskers y todas las cositas... Qué chabones gravos. Todas las sorpresitas que hay en cada episodio. Es como dale, no seas pajero, no pongas eso. La gente ahora quiere esas cosas. Quiere el spoiler de todo. El tráiler con todos los spoilers. El tráiler del tráiler, ¿viste? Que ahora es así. Sí. Sí, bueno. Un desastre en lo que nos estamos convirtiendo como humanidad. Estamos tan cagados que tipo... No, la tensión, la tensión. No, no. Bueno, te cuento cómo terminan. Pero mirá. Un tráiler no. Dame un segundo de cada episodio con lo más importante de ese episodio. Quiero saber exactamente de qué se trata todo y cómo termina. Bueno, me gustó. Me gustó. La seguiría viendo. Guillermo del Toro, confío. Igual no es que él dirige cada episodio, pero le da mucha preponderancia a cada director de cada episodio. Te dice, bueno, la siguiente historia está dirigida por fulano. Y nada, son como gente, supongo, de su confianza. Amigos. Que siguen medio de su escuela, porque son medio del Toresco todo. O tiene una línea estética compartida muy Guillermo del Toro. Que no es que vas a ver una historia que no tiene nada que ver con nada. Todo tiene más o menos una coherencia. Está bien, hay una curadoría. En lo estético, en lo temático, qué sé yo. Está lindo. Es como un terror medio clásico, si querés, con alguna vueltita de rosca interesante. Bien. Se cansó de Kojima y dijo, voy a hacer algo por mi cual. Sí, lo nombro porque a mí me cuesta mucho. O sea, yo ahora que tengo Netflix, entre comillas de nuevo, me cuesta mucho encontrar algo que diga, tengo que ver esto. Qué sé yo, tenés Cyberpunk Edge Runner, tenés Arkane y tenés alguna que otra cosa. Pero después, así como, che, esto está bueno. Netflix es muy vainillita. Te damos un montón de cosas que son un 7 para que te entretenga más o menos. Después te compraste un kilo de helado y, bueno, mirate, tú ya no vas a hacer nada. Mirate esto. Sí, es muy eso. Y esto siento que apunta un poquito más alto que el promedio de Netflix. Así que, bien ahí. Sí, sí, es un 8 para él. Y de vez en cuando se equivocan y hacen algo decente. Sí. Cada tanto. Muy bien. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Puente, ¿cómo era? Bullet Train. Bullet Train, puente cualquiera. Bueno, pasa por un puente train. Ya, a veces. Era un momento. Ah, esta película ya la vi hace tanto. Bueno. ¿Es la de Brad Pitt? Es la de Brad Pitt. Ah. Es la de Brad Pitt haciendo un personaje cómico, de acción. Sí. Que es básicamente una especie de asesino a sueldo que tiene que subirse a un tren en Japón. Bala. Tren bala. Y robarse un maletín. Vas a encontrar un maletín allá en el rincón de los maletines, te subís en la estación Pirulo, caminás hasta allá, lo agarrás, te bajás en la siguiente estación, listo. Obviamente, las cosas se complican. Y empiezan a haber otras personitas adentro de ese tren queriendo boletearlo a él y llevarse el maletín en cuestión. Sí, pero para la película, ¿en si es cómica o el personaje de él dentro de la ficción? Él tiene un personaje medio trambólico. ¿Sabés a qué me hace acordar mucho? ¿Te acuerdas de las pelis viejas de Jackie Chan? Sí. Que son artes marciales, pero el chabón está como agarrando cosas, incorporando parte del escenario dentro de la coreografía. Ni medio chespidito. Claro, pero con artes marciales. Que le tira una pelota y le aparece en la boca al señor Barrián. Claro, ese nivel de producción. Creo que también es de Netflix, si no me equivoco. El Chavo, ¿no? No entiendo, es muy anterior, boludo. Sí, creo que es de antes. Y bueno, nada, esperaba poco de esta peli, pero me detuvo bastante. El trailer es divertido. Es divertida. Él es bastante... O sea, ya está grande como para hacer cosas. Sí. Como para que te tomes en serio que es un superagente, hitman, etcétera. Hitman monkey. Pero en este contexto que es todo más en joda y que se equivoca y le pasan cosas y demás, la premisa del chabón es que tiene mala suerte. Entonces, le pasan todas, básicamente. Todo pasa en el Shinkansen. Todo pasa, sí, arriba del tren o en las inmediaciones inmediatas. ¿Hacen el Shinkansen de Japón? Creo que sí, ¿no? No sé si hacen el recorrido en Teal o no sé exactamente. Pero es un tren bala. Es el tren bala japonés. Arriba de un tren bala que pasa por un montón de lugares. Y básicamente la premisa es que es todo en ese setting, digamos. Y nada, te caes de risa. Está muy bien coreografiada. La historia tiene un par de vueltitas. No es, oh, qué increíble el guión. Pero funciona. ¿Viste esa película de acción que funciona? Es que película de acción en Japón, en Brad Pitt, es como todo tipo check, check, check para que sea mina, por lo menos. Puede fallar. Puede fallar. Podría haber fallado en todos los ángulos posibles, pero me divirtió. Le doy entre un tren tirado por un burro. Un tren de vapor. Claro. Entre eso. Y un tren bala super japonés que llega de una punta a la otra en una hora. Le doy un tren que va muy muy rápido con un japonés arriba, una espada tirando ataques voladores. Muy bien. Sí, sí, sí. ¿Lo viste en el Netflix verde? Sí. Ok. Como todo lo que veo de Netflix o no Netflix. Está bien, es el Netflix verde. Bullet Train con Brad Pitt y demás. El tren bala. Como el tren bala Rosario, ¿se acuerdan? Se acuerdan, sí. La estratosfera. Y de vuelta en una hora. Ajá. También. Y bueno, y quedó una recomendación acá. Ah, sí. Para cerrar, yo hace rato que estoy siguiendo este canal y digo, ah, lo tengo que hablar en rayos, lo tengo que hablar en rayos, pues hoy me acordé de anotarlo en la minuta. A ver, es el canal. Ni más ni menos hablando de japoneses que son un tren bala de creatividad y de ingenio. Bueno, Masahiro Sakurai, el creador mismo de... uno de los capos de Nintendo. Lo hablamos, el canal de... ¿Lo hablamos? Sí. Bueno, lo voy a volver a recomendar. No lo recuerdo. Yo no recuerdo que lo oyemos al lado, pero ponele. Capaz lo hablamos en el privado. Fuera del aire. Masahiro Sakurai, o capaz fue noticia que se abrió un canal. Puede ser, puede ser. El creador de Super Smash Brothers, de Kirby, el padre de Kirby, se abrió un canal de YouTube y está muy, muy bueno. ¿Por qué? Tira data que es raro que un japonés de Nintendo abra un poco el archivo y te revele... De hecho, supieron cosas que no se habían sabido nunca del desarrollo, de la interna del desarrollo de algunos juegos. Qué raro eso. Mostró prototipos de Smash que nunca se habían visto, donde los peleadores no eran personajes de Nintendo ni nada. Era como... Nadie tenía eso. De Warner. No, eran muñecos. Claro. Dragon Warriors. Se llamaba. Era un muñeco que se pegaban. Cosas que no existían. Y el chabón está haciendo una serie de videos donde va juego por juego de todos los que hizo cronológicamente, contándote cómo fue el desarrollo, qué hizo, qué implementó, qué no implementó. Buen aún. Y después tiene otros videos. Obviamente él todo en japonés. Sí. Japonés subtitulado. Y después tiene otros videos donde habla de game design. Y incluso para mí es recomendado porque si sos del ámbito creativo, te interesa hacer juegos, te interesa ilustrar, hacer animaciones, lo que sea, algo te llevas. Sí, sí, sí. O sea, algún datito, aunque no sea exactamente lo tuyo. Que es yo, de animación hablo un montón y me recibe todos los tips que tira de cómo hacer que una piña se vea más dinámica. Y fíjate, le pones un frame acá, lo paralizas un toque, que toque el otro. Tiene tipo así, videos de cómo hacer con animación, se vea tal, así, o sea, videos de cómo hacer que un juego no sea aburrido y no sea frustrante y cómo diseñar bien un videojuego. Todas cosas así. Y aparte videos cortitos al pie. Cortitos y al pie y muy buena data tiene. Buena onda, voy a chumear. Y aunque no, vayas, o sea, contador y no importa, es interesante de ver igual. Si te gustan los videojuegos, es interesante. Si laburás en animación, sonido o cualquier cosa relacionada con los videojuegos, es interesante. Sí, es interesante y es educativo y te llevas data. Un chabón que es un capo, un grosso de la industria. Y qué raro que un japonés diga, bueno, le voy a compartir todo lo que sé hoy. Es rarísimo. Abrir mi proceso y tiene toda una estética muy official encima, muy Nintendo Direct. Claro. No sé cuánta guita le pondrá a su canal de YouTube porque está muy bien editadito, capaz lo hace él porque es un enfermo. Qué raro, japonés y YouTube, es todo raro. Es rarísimo porque es tipo blog, tipo del chabón sentado en la mesita, te habla, te dice bueno, hoy vamos a hablar de tal cosa, cortea una placa donde te muestra algo, tiene mucha infografía también. Y es de él, de él, ¿no? El Nintendo tiene nada. El Nintendo tiene nada que ver. En todo caso, él figura como presidente de su compañía, que es Sora, LTD, LPP, EAPP, y le pide permiso a Nintendo para usar ciertas cosas, tipo el archivo del Smash Bros. del prototipo. Es raro que el Nintendo se lo dé. Es rarísimo. Pero se nota que tiene una relación que está muy bien. Sí. Entonces, él dice, hola Nintendo, copate con esto, ¿te copás con esto? Y Nintendo le dice, dale. Qué bueno. Hoy subió el capítulo de Super Smash, Melee, con donde cuenta que mejoró, que le cambió de... Ah, no lo vi ese todavía. ...el proyecto al primero, etcétera, etcétera. Voy a suscribir, voy a suscribir. Pero no, son muy, muy interesantes. Es buena data. Es rarísimo él... Hablando y contándote las cosas, porque está como... Tiene un formato como de vlog, pero a su vez está recontraguionado todo. Es medio como cuando hablan en las Nintendo. Sí, son japoneses, boludo. No hay lugar de improvisación. Sí, es la onda japonesa. Es como medio un animatronic hablándote, articulando. Incluso actúa las emociones, tipo, hacer este juego... Y es que toda su vida está estructurada y guionada, boludo. Sí, 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 todo así. Me llama mucho cómo gesticula con las manos. Es lo anti-espontáneo. Y sí, claro. Tipo, bueno, sí, es un juego que toca mi corazón y hace como el gestito del corazón con las manos. No gesticula con una persona normal, que agita y nada más. Tiene que ser formitas, como si estuviera haciendo sombras con los deditos. Y también es raro en el sentido de que parece que tuviera... No sabes si tiene 25 o 60. Sí, es rarísimo. El choc tiene 60 años y parece de 20. No sé cómo hace. Sí, en Japón. Y ahí subió un video de su gato, además. Sí, el gato es muy bueno. Dice, la gente... Hay dos personas que me preguntan cosas. El que me pregunta cosas de los juegos y el que me pregunta cosas de mi gato. Este es para los que me preguntan el gato. Y muestran la foto del gato. Sí, que ahí tienen. Buena onda, es. Sí, Nintendo debería hacer eso con todos sus cerebros que están laburando en la compañía hace 40 años y no se sabe nada de nadie, boludo. Y sí, imaginate esto, pero... Miyamoto, a un numa. Miyamoto hablando de Mario. Sí, obvio. Sería glorioso. Sí. Pero sí, nada. Hermoso canal. Mucha data. Así que nada, no está de más hablar. Aprovechar este podcast, este humilde podcast, para recomendar cositas, datitas para aprender. Recomendamos cosas recopadas que nadie recomienda, loco. Valórennos, que algún día... No vamos a estar más, vamos a estar con el Green Ranger ahí arriba y... Morfeando. Llamando al Dragonzor. Con la flautita. Pero sí, la próxima traigo otro canal así de palo. Tengo varios así. Sí, yo tenía recomendaciones, pero para la próxima. Para la próxima. Estamos bien. ¿Listo? Bueno, nos vamos. Vamos a vivir, vamos a ver el Mundial. Adiós. Chau. Vamos a vivir, vamos a vivir, vamos a vivir.